¡Oh! ¿Pero qué tenemos aquí? ¡Esto va a ser de lo más divertido! ¿Queréis una pequeña muestra de mi poder? ¿O habéis venido a hacer un trato? Pertulias en laborágimo Pertulias en laboratorio 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 Twitter, de los que estuvimos el otro día allí en la BlizzCon y yo no me quedé al Watch Next de Warcraft y al día siguiente lo primero que comenté dije, oye, esto pinta para largo, o sea, y me alegró bueno, me alegró, de cierto modo me alegró el coincidir con la opinión general del resto de compañeros, que sí que efectivamente esto era muy poco tangible, que iba para largo y que Pepe dijo que en junio, julio yo creo que el límite este de primavera lo van a apurar al máximo, quizás a mí me da que sí, incluso lo comenté por Twitter algún creador del contenido creo que es americano Thales y Neavitel han dicho que esperan que para septiembre, lo cual me parecería, vamos, no creo que sea para septiembre, porque en septiembre o sea, imagínate que es que es casi un año desde ya, pero yo que sé, por ejemplo relacionado con esto, yo echaba de menos por ejemplo, un vídeo introductorio de esto que normalmente siempre nos llevan a con los parches estos nuevos, en plan de imágenes así, aunque sea una producción de nueva zona y que te muestre dos o tres planos de la zona nueva banda, dos o tres planos de la banda en movimiento, lo que es el juego, simplemente planos, planos del juego, eso sí lo eché mucho en falta, y en cuanto respecto al tema de la fecha de septiembre yo no sé qué decirte porque estaría bien que saliera una banda si estamos hablando que es el último día de junio, me refiero a primavera, estamos ya muy profundo de junio, sería una buena banda en julio empezar el roster en julio-agosto no lo sé yo también lo he pensado, lo he pensado en algún momento y yo tampoco lo veo si apuran mucho la fecha de primavera, se meten ya en verano y sacar una banda en verano hombre, a ver, es que nosotros lo vemos desde la perspectiva de España, que tenemos las vacaciones de verano, yo no sé cómo será en América y tal, yo creo que no es tanto tema de vacaciones de verano, no lo sé no sé si julio sí, pero agosto creo que se lo saltan un poquito más, nosotros aquí en España creo que es agosto el mes por excelencia en vacaciones pero yo creo que julio y ellos sí lo mantienen un poquito más, yo creo yo acto más por lo mejor por agosto antes que septiembre, antes que septiembre no lo sé no sé, la cosa, aparte de eso hay que decir que la cinemática que nos pusieron tanto la ceremonia de apertura como en el panel de WorldCraft no empieza directamente con lo nuevo, sino que retoma la conversación de Anduin y Silvanas, que hemos visto en el último en el último vídeo eso a mí me da a entender que están recordándolo porque va a pasar tiempo desde esta cinemática hasta esta otra entonces no sé, o sea, lo mismo al final cuando sale el parche esa parte introductoria la quitan y solamente empieza la cinemática desde que empiezan las letras de Blizzard pero a mí me dio mala espina a mí me dio mala espina que empezaran recordando cinemáticas atrasadas porque normalmente no lo hacen entonces, bueno, lo mismo lo hacen porque va a pasar demasiado tiempo y no quieren que nos pillen un poco sin saber lo último que ha pasado y tal no lo sé no sé yo, si quieres, luego hablaremos largo entendido con cuanto a lo que pienso en la cinemática porque hay un salto muy fuerte no puede ser bueno, pasamos a otra cosa aquí dentro de la introducción que sepáis que esta semana estamos en la taberna del fin del mundo así que si sabéis dónde está pues y queréis pues nos podéis mandar fotitos ahí en esta taberna y bueno nuestras redes sociales son TertuliasLV tanto en Twitter como en Instagram y por supuesto pues también podéis contactar con nosotros a través de los comentarios de iVoox y de nuestros canales de YouTube personales de Hanna, no mío así como nuestros Twitter personales ¿vale? pero el tweet este si queréis ahora nosotros pondremos nuestra foto podéis continuarlo en eso en el Twitter de Tertulias o el Instagram de TertuliasLV agradecer vuestros likes y todos vuestros ánimos siempre nos motiva mucho a continuar porque bueno está bien que se vean los vídeos y todo eso nosotros sabemos las visualizaciones pero obviamente si además le dais al like lo compartís y todo eso pues supone un esfuerzo adicional por vuestra parte y eso nosotros pues porque nos anima y nos reconocemos ¿vale? que es muy yo el primero muchas veces veo vídeos y no le doy al like pero claro tú de esa forma no estás tampoco manifestando nada al que lo está haciendo entonces pues dedicar ese segundito es de agradecer vamos desde luego otra cuestión si queréis ya que estamos hablando aquí de los likes y de los comentarios hablamos algo de algunos de los comentarios que nos habéis puesto en los vídeos porque creo que sí que hay alguno que podemos mencionar y porque habláis un poquito de lo que esperáis de Lore y todo ese tipo de cosas y a ver lo que nosotros opinamos al respecto a ver yo tengo por aquí dos uno de Hugo Weber y el otro de Maldrok Nizuki no sé si queréis que se digan los nombres pero bueno como los comentarios son públicos y aquí lo podéis ver todo el punto creo que tampoco pasa nada para futuros comentarios si no queréis que os diga el nombre pues lo ponéis y se acabó ¿vale? no digas mi nombre y no pasa nada bueno Hugo nos dice que él cree que Kalia va a estar separada en dos grupos o va a separar los no muertos en dos tipos de grupos los que le interesa y no recuerdan su vida y les gusta ser los que no les interesa o no recuerdan su vida y les gusta ser renegados y aquellos que quieren ver a sus familias o volver a la alianza que son muchos a su vez sus familias desean lo mismo Anduin lo ven muchas familias que quieren eso a su vez está Taelian muchos creen que es la hija perdida de Kalia y claro la cruzada escarlata que dice que quiere volver y por supuesto al heredero Lordaeron y claro ahora está Lordaeron en el territorio de la alianza bueno Lordaeron no es territorio de la alianza Lordaeron ahora mismo se perdió y no es de nadie lo dijo Blizzard no me acuerdo cuándo pero lo dijo cuando empezó al igual que si dijo que los dos frentes de guerra si son parte de la alianza ahora los dos territorios estos nos dijeron que de momento es zona neutral porque todavía está con el añublo no pueden entrar nadie exacto ahí no puede ir ni vivos ni muertos bueno es verdad el tema de Kalia es un poco peculiar ya lo hemos comentado alguna vez y es que al ser una no muerta resucitada o revivida por la luz que ahora también hablaremos un poco de esas cosas porque aclararon en una entrevista que pasa con los no muertos o los caballos de la muerte cuando vuelven porque obviamente esas personas han muerto y su alma pues vuelve otra vez a la vida bueno ahora lo comentaremos pero claro está ahí entre dos frentes aquellos renegados que quieren ver a sus familias y aquellos que no ya veremos como está no creo que eso se quede así yo creo que eso tendrá más desarrollo no sabremos cuándo todavía porque esta expansión pues va por otros derroteros parece ahora se están focalizando mucho en Silvanas y el carcelero pero desde luego yo creo que eso es un tema que se va a tratar al igual que el de Taelia posiblemente la hija perdida de Kalia yo creo que no yo creo que no van a ir por ahí no lo sé y después la cruzada escarlata también es un tema que se va a desarrollar me parece a mí que en la futura expansión veremos más cositas de la luz y ahí sí que tendrá que tendrá sentido desde mi punto de vista digo la luz por cómo se está desarrollando todo vale que está como ahora muy focalizado en la muerte pero vemos pinceladas de la luz tanto en los reinos de las sombras sí 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 Anduin obviamente es un servidor de la luz y es también un personaje principal Kalia un ano muerta revivida por la luz hay muchas cosas de la luz que yo creo que van a desembocar en una expansión centrada en lo que es la luz y las sombras de todo esto Hanan ¿tú qué crees? yo la luz está clarísima o sea la luz está más enfocada la luz que el vacío eso también hay que tener en cuenta pero claro otra cosa ahí te voy a cortar un segundo porque la luz y el vacío es lo mismo básicamente son dos caras de lo mismo es un ciclo claro es que eso es lo que me sorprende que estamos tanto tiempo hablando de la luz pero el vacío se le escucha poquito hay algún pincelada que otro pero tenemos mucho mucho todavía del vacío por aquí salvo lo de bastión y alguna cosilla más pero así muy representativo no hay tanto como la luz en general tantas veces que se ha hablado de la luz no simplemente representativo sino que se habla de la luz pero sí con respecto al comentario lo de Kalia Menethil bueno pero algo tendrá que decir también Lillian Boss en ese respecto entonces claro no sé cómo se representará porque ahora Lillian Boss es la jefa de los renegados no sé cómo plantearlo porque Lillian Boss lo que es la mentalidad es completamente diferente a lo que teníamos con Sylvanas no lo sé o sea ahí tenía que ver ya hubo un final ahí en Battle for Acero un coloquio una reunión entre Kalia Lillian y varias personas también con el tema respecto de los no muertos y oye pues si hay una separación oye puede ser que bueno que Kalia haga una especie de no muertos unos renegados o algo así de los de los daeros que quieran irse con Kalia y en plan alianza como muchas veces se dice no muertos para alianza no lo sé y Lillian Boss utiliza no lo sé no sé hacia dónde van a ir pero algo tiene que haber y algo tienen que mostrar en esto si no lo hubieran traído a Kalia por ejemplo yo creo que Lillian iría más con los renegados de toda la vida y Kalia más vinculada a los no muertos no son renegados ya no a aquellos elfos de la noche que murieron en Teldrassil y les ayuda como a encontrar un camino dentro de esta segunda vida yo creo que Kalia quizás en aspectos de juego vaya más orientada a estos elfos de la noche y la posibilidad de que se introduzca los elfos de la noche como una raza no muerta dentro de la alianza no lo sé ya efectos de gameplay como lo pueden si pueden tener alguna implicación o lo mismo no tienen ninguna implicación a efectos de gameplay sabes que sencillamente es un grupo que existe pero no hay posibilidad de jugar con ellos si yo te cuento que también lo que me ha venido a la mente con el comentario es cuando lo he dicho también lo del tema de las familias que quieren recuperar a su gente vimos un ejemplo en Battle for Azeroth de no me acuerdo como se llama el nombre del no muerto aquel que Zelin o algo así que recuerdo que él volvió a la vida como no muerto y cuando fue a presentarse a su familia su familia salió corriendo salió espantada yo creo entiendo que hay familias que quieren tener a su a su familia de vuelta sí o sí pero otra gente que le repugne verlo no muerto no lo sé bueno en la cruzada escarlata también hay que decir que hay una serie de panfletos desperdigados por Lord Aeron que indican eso que están buscando al heredero legítimo según ellos de Lord Aeron y hombre eso Blizzard no lo ha puesto ahí por nada yo creo que si lo pones para dar paso a algo y ya sabemos cómo es la cruzada escarlata con todo el tema de la luz y tal otra cosa muy curiosa de la luz y que me ha venido al cuento de que tú has contado del vacío es que la luz realmente una guerra directa con el vacío tampoco tiene no que eso también es curioso o sea cada uno lucha por su lado pero entre ellos parece que no existe una lucha directa vale una batalla que veamos físicamente o tangiblemente en el juego alguna manifestación directa de que la luz ha luchado contra el vacío entonces sí así así directamente a mí no me viene nada a la cabeza entonces claro ellos mismos yo creo que admiten que son parte de lo mismo sin un ciclo vale y ellos mismos se transforman en vacío entonces los naru me refiero entonces claro sí date cuenta también que es que es eso lo que acabas de decir la luz la hemos visto como atacó por ejemplo Reventred y el vacío atacó Bastión son cosas completamente diferentes pero nunca hemos visto en plan de que un enfrentamiento no sabemos ni incluso en los relatos con los titanes ni nada es como que ellos están ahí las cabezas pensantes y es como que ellos organizan todo lo que es el tablero son como dos cabezas y nosotros somos los jugadores del tablero del jadrez exactamente ahora de todas maneras lo comentaremos en una entrevista de Steve Danuser que dice eso que las fuerzas cósmicas que no son ni buenas ni malas que sencillamente estarán de tu lado si sus objetivos coinciden con los tuyos y en tu contra si sus objetivos pues son adversos a los suyos o son contrarios a los suyos entonces bueno no tenemos que salir de este icono de la luz bueno vacío malo vil malo orden bueno porque no es así sencillamente que por nuestra naturaleza quizás de seres mortales de seres vivos pues nuestros intereses por la general coinciden más con determinadas fuerzas cósmicas pero eso no quiere decir que sea lo bueno lo malo ni nada sino que es todo pues eso grises y el segundo comentario el de Maldrog si hay algo que no me gusta de Sadulant son las zonas entre comillas son bellas pero pequeñas y sin nada para explorar son instancias que contienen ciertas mecánicas de juego pero no se sienten como un mapa de un RPG todo demasiado compacto Warlords of Draenor fue la última expansión que sacó un continente explorable y la verdad es que se extrañan mapas así y esto cuando leí me recordó a un comentario que hiciste tú en uno de estos no sé si fue en unos directos o hablando directamente ya con Pepe a nivel personal que dijiste que los mapas son muy raros que son grandes extensiones pero que se sienten vacíos que tal y es verdad yo creo que es un poco a lo que se refiere esto las zonas son bonitas y tal pero tampoco hay demasiado que explorar yo entiendo que lo han hecho para que sintamos que es un mundo diferente de Aceroz que se sale de lo que es Aceroz vemos que Tiragarde por ejemplo este hecho de Tiragarde sí que tiene muchos pequeños detalles también Zuldazar pero estas zonas de las Sadulans son muy amplias en algunos casos y muy vacías de pequeños secretillos hombre en Bastión sí que es verdad que me he encontrado alguna vez sin querer con alguna cueva que estaba debajo de alguna cantidad de lo que sea y que metiéndome yo entre la maleza pues de repente me meto en la cueva y es como una especie pues de mini templillo en el que hay dos o tres kirianos allí sentados y descansando pero es raro y me parece que es más o menos lo mismo que buscaron en The Burning Crusade en el momento que pasas el portal oscuro y te metes en la zona en la zona inicial ves que también es una gran extensión y tampoco hay demasiadas cosas que explorar y estamos ante la misma situación entrada en un universo nuevo entonces yo creo que Blizzard lo que busca ante estos casos es radicalmente diferenciar cómo expone este entorno pararlo mucho más hacerlo algo completamente distinto del nivel de detalle que tiene Aceroz ¿no? ¿tú esto cómo lo planteabas en su momento Hanna? No, yo lo planteaba en el sentido de que principalmente se ve diferente eso está bien muy bien ya simplemente con que tengas que pasar por Olivos para ir un sitio a otro ya es diferente o sea ya es completamente diferente a lo que hemos jugado hasta ahora eso ya es un punto de inflexión bastante importante en comparación pero sí hay zonas por ejemplo hay zonas como tú has dicho de Bastión también me he encontrado con la maleza que he podido entrar y había unos los búhos que son los constructores son también descansando hay diferentes estancias por ahí sueltas pero bueno que no sé no hay no sé veo vacías por ejemplo Bastión como tú dices pero hay zonas de un sitio de una aldea o de un templo a otro hay mucha distancia está bien porque lógicamente lo que tenemos que pensar es que supuestamente las sadulas son infinitas haz de cuenta que tiene que haber tanto sadulas como planetas tiene que haber tiene que ser un universo entero pero es muy complicado a la hora de desarrollarlo porque claro como dices tú que los de Bastión son los que llevan las almas a las sadulas pero bueno ponme un planeta más grande supuestamente tiene que ser como una especie de planeta no como una especie de zona porque si tiene que traer todas las almas del universo ahí tiene que haber muchos kirianos entonces claro no sé son cosas que sí que están bien pero me chirrían me chirrían cosas porque en el Maldarsus por ejemplo tiene que tener en cuenta que es el ejército entero de las sadulas y se ve una zona muy pequeña en comparación con Bastión no sé porque las casas son muy pequeñas entre sí sí es muy raro pero claro eso ya es diseño eso ya claro ya por gusto yo entiendo que sea por gustos yo no sé ¿cómo lo harías tú? pues no lo sé la verdad es que no lo había planteado pero que se ve raro sí es es con comparación no sé me parece muy pequeño muy pequeño para lo que tendría que ser un Sadulan que supuestamente el universo pero ahora sí muy vacío en comparación con otros mapas pero bueno eso ya es cosa cosa mía no pero sí a ver de todas maneras hay aquí un problema es casar el gameplay lo que es el juego claro es que es muy complicado con lo que es el lore que vale son infinitos pero no puedes hacer un territorio infinito que después resulte inviable a efectos de que te tengas que desplazar de un sitio a otro y tardes 15 minutos ¿sabes? claro claro entonces bueno yo creo que lo ha intentado conseguir ese efecto a través de separaciones entre zonas y estas separaciones un poco vacías yo creo que lo que se siente ¿vale? entre las casas de Maldraxxus entre medias pues ¿qué tienes? tienes tetas y animales pero planicies un poco destartaladas y mucho mucho contenido que explorar por así decirlo pero sí que se ven un poco se ven al menos diferente a lo que estamos acostumbrados en Hacedot bueno vale pues yo creo que el tema de comentarios si tú no tienes por ahí ninguno no no tenemos por aquí apoyando y tal y que da igual que están dos horas o tres horas a la gente le gusta sí la pregunta la semana pasada a ver vamos a ver lo que yo pregunté es ¿por qué el nombre de Tertulis la vorágine? y ha ganado son chamanes por un 73,3% y han quedado en empate cosas de Alcac y lo dice un mago con un 13,3% y bueno la respuesta correcta es cosas de Alcac ¿qué dices? sí, sí, sí la respuesta yo había votado por los chamanes no me jodas pues no mira es porque yo en su momento tengo por aquí incluso en el canal una lista de reproducción y después también lo hice en plan podcast pero solamente de noticias de mi canal con las noticias que iban saliendo de World of War que se llamaba Tertulis la vorágine y es un nombre que me gustó y dije pues esto queda mucho mejor que se haga pues eso en plan podcast con otra persona y más entretenido que sencillamente pues ponerme a mí comentando las noticias que puede estar muy bien pero bueno pero sí eran cosas de Alcac porque en teoría fue una cosa que a mí se me ocurrió en su momento y que al final pues afortunadamente pues ha derivado en otra cosa que creo que es mejor ¿no? así que vale, vale, vale perfecto perfecto pues he perdido he perdido bueno es una pregunta un poco trampa yo lo tengo que reconocer que si no eres una persona que hubiera estado siguiendo mi canal no tendrías por qué saber sí, hombre sí, he sido pero no, no, no eso no no estoy dispuesto a pasar por ahí yo he seguido tu canal desde hace muchos años lo que pasa es que es el tipo de ciertas noticias pero si la guía no me jodas claro, la guía sí pero quiero decir que tienes que ser una persona que vea todos mis vídeos todos los vídeos eso es complicado eso es complicado bueno, pasemos ya vamos acabando esto comentando nuestras semanas y nos vamos a pasar la vorágine a comentar los diferentes paneles mi semana pues la verdad es que bastante bien ahora mismo tengo todas las mazmorras en mítico más 13 menos la de la opiación que la tengo en mítico más 12 pero bueno eso se pondrá rápido a la solución la raíz tengo 10 de 10 normal y 4 de 10 en heroico me han salido durante este tiempo en la gran cámara una valor y una pechera 226 aparte pues la pechera es parte del beat de las míticas así que estupendo para el chamán restauración tengo el saltado con todo y ahora me toca pues subir Benari y las reputaciones estas de grindeo me centraré más en Benari por tenerla ya y dejarla ya hecha y de grindeo yo creo que voy a ir un poquito más por esta que hay ahí en la zona de Reventress no sé ahora mismo cómo se llama pero que tienes que conseguir piedras del pecado y tal y cual porque hay una receta de alquimia que te la dan con reputación entonces bueno si tengo que subir alguna de grindeo pues primero voy a voy a esta que como soy alquimista yo muy fan de alquimia y herboristería vale entonces a tope con la receta de alquimia que creo que es el caldero no lo tengo tampoco muy claro tú cómo te ha ido Hanan porque he visto un tweet últimamente que la gran cámara se ha portado un poco un poco mal sí la cámara sí es que la gente bueno la cámara me ha tocado la misma capa o sea la misma capa no puede ser eso no puede ser no puede ser es que eso lo que no puede ser a mí me da igual que me toque otra capa con diferentes características en plan de bueno pues no me toca pues me ha tocado otra cosa que no me sirve bueno pues vale pero la misma capa con el mismo nombre la misma eso no puede ser mismo item level todo exactamente igual eso no puede ser eso me parece pero bueno ya sabemos cómo la gran cámara espero que algún día pues hagan algo utilizar eso pero bueno no tengo pensamiento de queso la semana bastante mejor esta semana por ejemplo ya me he quitado que ya lo haremos más adelante de los pasillos sinuosos ya hemos hecho la capa número 8 ya está terminada ya tengo la monturita ya podéis por las fauces que por cierto mucha gente dirá pero para qué quieren las fauces bueno pues con los diferentes alter me vienen muy bien porque se puede utilizar con los alter cosa que no sabía eso me viene muy bien con los alter así que oye pues por al menos un puntito ahí a favor en cuanto a historia ya he terminado toda toda la historia de todas las curias ya lo tengo todo hecho o sea que ya estoy preparado completamente para el parche no sé si en el punto en el 0.5 saldrá algo yo creo que de historia un poquito de historia no así que nos tendremos que esperar a la 9.1 por lo tanto una cosa ya quitada ya a partir de ahora ya me centraré en las métricas plus que ya estoy ahí en el umbral de todas tengo 2 más 10 4 más 9 y 2 más 8 o sea que los tengo prácticamente todo y a partir de ahora ya si es centrarme pura y brutalmente en métricas plus y en los dos últimos poderes de legendarios que me falta por conseguir que son los de PvP y quiero conseguirlos todos ya por capricho bueno bueno bastante bien bastante bien así que bueno pues yo creo que ya yo no tengo nada más que decir nos vamos a la vorágine y empezamos a comentar ya más en concreto las cositas de la Blizzcon vamos a la vámonos venga vamos a tirar de piedra vamos a la venga que ya estamos aquí en la vorágine vamos a localizarnos rápidamente vamos a la zona esta de la tierra donde está el parchís que vamos yo lo llamo de la tierra porque parece un poco como inferralar así con cristales y todo ese rollo pero vamos si hay totem por ahí con piedrecitas así vale yo es que no sé si es de hielo siempre o si es de tierra pero debe ser y más que el tío tiene espíritus de agua al lado o sea que es un poco raro pero bueno bueno pero es un pandaren ¿no? estos pandaren pueden bueno venga vamos a comenzar comenzamos yo creo que lo mejor con la ceremonia de apertura porque así nos va a dar como un guión de las diferentes cosas o una estructura mental inicial de las diferentes cosas que vamos a hablar en lo que es el podcast a ver primero empezaron comentando todo el tema este de su historia de lo que han vivido durante todos estos años quizás un poco también ligado por el tema del 30 aniversario ¿no? pero bueno a mí ese comienzo me ha parecido bastante empalagoso ya sabes cómo soy ¿no? que no me a mí me gustó a mí yo he presentado en ciertas frases y ciertas cositas a mí me gustó la verdad es que en eso soy moñas pero es que a mí el mundo del videojuego me toca mucho y hay ciertas cosas que es verdad es verdad esas cosas lagrimilla casi de verdad bueno la primera cosilla así conchicha que presentaron es contenido no sé si para móviles multiplataforma ¿vale? que son antiguos juegos de Blizzard Lost Vikings Rock and Roll Racing y Blackthrone bueno pues estos son unos juegos tradicionales de Blizzard que van a salir tanto para PC como el resto de plataformas es decir Playstation Xbox la Nintendo Switch y seguro que me olvido alguna ¿no? Xbox Playstation Nintendo Switch ordenador y ya no hay más ¿ya no hay más consolas? pues seguro que seguro que nos dejamos alguna ponernos por comentarios si nos dejamos alguna y nada pues van a ser sencillamente los juegos originales van a haber alguna mejora como son más idiomas va a estar en tres idiomas van a tener funcionalidades como guardar y cargar que por lo visto inicialmente no tenían y bueno ya están disponibles en la tienda por lo que sé ¿no? sí están disponibles bueno están disponibles en la tienda y con el pase de bueno con el pase no con el pack del aniversario de Blizzard lo podemos construir también pero es la edición la buena ¿no? la última la más cara no no yo tengo la del medio la de 40 euros y yo con la de 40 euros a mí me dieron acceso al Blizzard o al colección arcade exactamente que se llama así bueno pues entonces lo mismo está para todas las versiones no lo sé para la de 20 euros no lo sé pero yo te digo que la de 40 euros yo la tengo la versión y la tengo al menos a partir de la heroica sí que sí que tienen estas ventajas ¿no? de los juezitos de tenerlo a jugarlo pues está bastante bien hombre a ver realmente tampoco son juegos que yo creo que les costara demasiado incluso la de 20 euros lo mismo la podrían la podrían introducir además teniendo en cuenta que hace poco relativamente poco a lo mejor poco y estoy hablando cuatro años pero yo recuerdo que los Vikings ya los regalaron ya los regalaron hace un tiempecillo porque yo me lo pude descargar porque yo soy un jugador yo lo jugué de los Vikings en su época en el Super Nintendo yo lo tenía para Super Nintendo este juego y volver a tenerlo ya me resultaba no sé que coño lo estoy jugando de nuevo a mí me gusta la verdad pues espérate porque estoy buscando en la página de Worldcraft a ver si lo que contiene cada pack pero es que no lo vi es que no lo vi es que cuando en el pack de 40 euros tampoco te sale te sale lo que es en el banner si te sale el logo de los picking y demás pero no te sale abajo que el contenido lo tienes o no no te no lo estoy lo estoy buscando y no no te lo muestra no te muestra o sea te pone todo la de la normal la de la normal la de 20 euros no te pone no te pone nada la del pack heroico si lo actualizo le digo a mí no me han regalado nada y yo esto lo pagué y a mí yo lo tuve jugar por tanto además creo que lo dijeron en la propia no sé si lo dijeron o no me estaría equivocando en ningún pack parece que lo no te sale en el listado no pero lo dijeron en la presentación eso sí lo dijeron en la presentación vale bueno pues pues ya está parece que lo dan con todo lo deben de dar con todo con todos los packs bueno vale eso sería el tema de los clásicos de Blizzard lo siguiente que presentaron fue el WoW y esta vez fue de la mano de John Hyde y a mí este señor pues no sé quizás sea por alguna entrevista que ha hecho así un poco desganado y tal pero tampoco no me no me agrada mucho no me ha tenido el por alianza y por la horda que dijo sí y las voces estas de los Benzir que también puso y tal a mí me dio un poco de vergüenza ajena realmente pero porque un señor así mayor diciendo eso no sé le vi un poco un poco forzado pero bueno que son cosas también mías que soy quizás demasiado serio yo también a ver lo que se presentó en WoW en lo que es el panel este inicial fue el vídeo de la cinemática que bueno pues ahora ha dado tanta conversación ¿no? de Anduin dominado por el carcelero y después también mencionó el servicio este o bueno servicio la tradición esta de las mascotas de caridad en este caso va a haber dos como si fuese un key starter vamos y que por objetivo según la cantidad que recauden pues nos van a otorgar una o dos mascotas cuanto más objetivo cumplan pues se desbloqueará una mascota una mascota más que van a ser bananas que es un monito y después un perezoso que ahora mismo pues no sé cómo se llama pero lo curioso que tiene es que se te engancha en el cuello y va contigo en el cuello de un lado de un lado para otro y bueno pues a mí esto me gusta yo no recuerdo que este año porque normalmente este tipo de cosas la sacan en diciembre a final de año pero yo creo que este año no han sacado nada ¿no? este año pasado este año no supongo que claro normalmente la BlizzCon son en noviembre claro y algo más cercano debería estar pero bueno oye pero esto está bien que sean dos que una mascota se te ponga así en la espalda como si fuera una mochila mola mucho y aparte que hayas donado o no hayas donado también la recibiremos ¿vale? eso también es importante yo pensaba que solamente eran las personas que habían participado en la donación lo dijeron también que para todo World of Warcraft para todo el mundo hayas participado o no se darán o uno o el otro o los dos o uno o los dos vale sí dime no no gratis para todos me refiero si no aportan si aportan mejor lógicamente vamos a hablar de la cinemática pero antes yo creo que acabamos con el resto de juegos lo que presentaron Overwatch no dijeron nada lo cual me pareció bastante mal al menos podían haber dicho algo a veces mencionarlo aunque no vayan a dar ninguna noticia de lanzamiento ni nada por el estilo pero decir algo a los fans de cómo va la progresión del desarrollo de Overwatch 2 y todo este tema pero bueno yo lo comparo con el Nintendo Direct no sé si habéis visto el Nintendo Direct de un día antes de la BlizzCon en el que la gente estaba esperando ya las noticias del nuevo Zelda de Breath of the Wild parte 2 y Nintendo sabía que iban a la gente estaba esperando eso bueno pues directamente salieron y dijeron mira lo siento estamos trabajando no tenemos nada que mostrar así que seguimos trabajando en ello mínimo una cosa así yo creo que Blizzard debería haber salido en plan de oye sabemos que tenéis ganas de saber de esto sabemos que tal pero de momento no podemos mostraros nada pero estamos trabajando en ello yo que sé algo decir algo pero el hecho de pasar a mí tampoco no me pareció bien respecto a WoW también presentaron finalmente que va a venir WoW Classic de Burning Crusade y que va a salir a lo largo de 2021 imagino que tendremos fase beta alfa de forma inminente porque aquí tampoco tienen mucho ellos que hacer no y ya está escrito también está para la descripción de la alfa el alfa vale pues ya está eso Burning Crusade Classic hablaremos también un poco más en detalle ahora después de lo que dijeron en el panel en modo de resumen vale creo que va a tener menos complicación de lo que fue el Classic inicial porque Classic inicial creo que no tenían ellos ningún tipo de archivo nada acerca del juego antes del 1.12 creo que fue al final la versión que salió 1.13 no me acuerdo cuál fue en caso de la Burning Crusade yo creo que no tendrían ese problema y que van a hacer algunos ajustes en cuanto a habilidades en cuanto a buscador de grupo que escucho por ahí que bueno pues pueden ser más o menos conflictivas pero ya hablaremos de eso en más detalle hicieron también presentación de Diablo en el cual nos presentaron cositas del Diablo 4 en plan el pícaro y todo lo que supone la personalización y algunas peculiaridades con una cinemática y también se centraron mucho en la importancia que le están dando al entorno del mundo abierto para este Diablo 4 comentaron el Diablo Immortal y comentaron la existencia de Diablo 2 para PC y consolas para Xbox Playstation y Nintendo Switch con progresión cruzada entre estas consolas esto es algo que no tendrían por qué haber anunciado porque bueno en teoría no nos lo esperaba no tendríamos que esperárnoslo a pesar de que se estaba hablando mucho en la trastienda por así por decir utilizar esa expresión de que iba a ser un Diablo 2 pero esto nos lo deberíamos de tomar como una novedad y algo que que se sale de lo que era esperado ¿no? de Diablo y lo digo esto porque muchas veces debido a que existen tantos rumores ya asumimos que una cosa va a venir pero si no existe confirmación antes por Blizzard no deberíamos de esperar que algo que algo va a venir ¿no? entonces es el tema se va a llamar Diablo 2 Resurrected y va a incluir el base Diablo 2 y Lord of Destruction bueno también todas las cinemáticas están remasterizadas se ha pasado de 2D a 3D y para mi gusto parece un pepino de juego vamos el gameplay es completamente renovado y yo ya lo pasé no sé cuántas veces me lo he pasado y creo que el disco en su día lo rayé el lector rayó es verdad no es coña me quedé sin Diablo me lo tuve que pasar después un colega pero yo tengo en tal que salga lo tengo clarísimo lo compro para consola lo tengo clarísimo igual que hice cuando me lo pasé el Diablo 3 en el ordenador me lo pasé después en consola con mi mujer porque tengo una gana grandes grandísimas de jugarlo en mi tele con una consola le tengo muchísima gana la verdad ya hablaremos después pero aquí está la marquita de Vicarious Vision lo han confirmado ellos mismos que forman parte del grupo de desarrollo así que bueno esos rumores pues eran ciertos y tal también anunciaron de Hearthstone tú me corregirás aquí Hanan porque tú eres mucho más experto de Hearthstone que yo se hizo un pequeño repaso lo que habían hecho actualmente pero bueno el grueso de Hearthstone es que han anunciado que este año va a ser el año del grifo que yo imagino que esto es como o sea que cada año ellos le ponen como igual que los chinos tienen el año de la rata el año del boy pues en Hearthstone existe como una temática ¿va por año exactamente o va como por temporada o cómo va? sí es año temporada es el año pues sí más o menos como el año chino más o menos para así más o menos lo que se hace es cuando a cierto tiempo lo que van haciendo es que van quitando las expansiones de cada año por ejemplo el año nuevo que entre cuando entre el año nuevo el de hace dos años desaparecerá el conjunto de cartas de lo que haya salido ese año ¿vale? para ir renovando el juego para ir renovando para que no siempre sean las mismas cartas y demás van haciendo eso ¿vale? por ejemplo en este año pues saldrá pues la primera que tengamos que es Forjados en los Valdíos la nueva expansión que también tenemos entonces eso es el nuevo conjunto que vendrá con ese año cuando este año desaparezca pues por ejemplo este el Forjados de los Valdíos todo el conjunto de set de cartas desaparecerán del juego ah vale vale yo eso no lo sabía yo pensaba que o sea que es como un momento ideal para iniciarte en el Hearthstone por así decirlo ¿no? con cada año es como en plan no voy a en plan de los nuevos jugadores ¿no? si tuvieras un nuevo jugador y dices hostia es que tengo que tener tengo que comprar sobres de cuantas expansiones atrás no tienes que comprar sobres de las cuatro últimas expansiones porque son los de los dos últimos años por ejemplo ¿vale? no hace falta comprarte los anteriores porque es que si no claro tú imagínate no sé cuántas expansiones llevan ya de Hearthstone pero si eres un nuevo jugador y tienes que comprar imposible no te da entonces lo han ido eliminando van eliminando cartas van eliminando set de cartas año en año para así los nuevos jugadores no se queden tan atrasados a la hora de entrar a jugar de nuevo a Hearthstone vale y eso está en relación bueno ya has dicho que ha anunciado como la primera expansión yo creo que se puede llamar ¿no? el Forjados de los Valdíos está orientado pues en el entorno este de la horda inicial una zona como adversa y tal cual pues un poco por este rollo y también muy acorde con lo que estás diciendo han modificado el set inicial ¿no? de que tenías cuando juegas ahora lo han llamado el core set o núcleo o set nuclear set central y que va a sustituir al set clásico y al set de base con 235 cartas todas ellas remodeladas revisadas para que no se queden desactualizadas conforme a evolución al juego y bueno principalmente de esos cambios han comentado cambios en las cartas de los dragones aspectos y bueno alguna cosilla más que después entraremos en más detalles pero es parecido ¿no? es lo que yo quiero decir que este set nuclear es también un cambio que va un poco en consonancia con que con cada año la entrada de los nuevos jugadores no sea o si existe una cierta flexibilidad o una eliminación de barreras a la entrada ¿no? si se puede decir que si date cuenta que el el nuevo jugador de Hearthstone lo que tiene es un set clásico el classic se puede decir que son cartas básicas que esos estén de igual el año que estén siempre van a estar ahí por clase ¿vale? y lo que van a hacer esas cartas claro esas cartas han quedado un poquito más anticuadas lo que van a hacer un lavado de cara de esas cartas de esas cartas clásicas ¿vale? entonces claro después de las expansiones claro hay cartas clásicas que si han envejecido muy bien se siguen utilizando pero otras que que bueno se han ido quedando un poquito atrás porque los poderes ya no llaman la atención o esos poderes ya anticuados por ejemplo en esta nuevo han salido un nuevo poder que es Frenesy ¿vale? hay diferentes poderes depende de las expansiones claro ya esas cartas antiguas ya no llaman la atención de hacerlas porque no entran dentro de lo que es el conjunto de poderes para que se potencien ciertas cartas y otras entonces claro se quedan aparte ¿qué han hecho? vamos a hacer un pequeño lavado de cara para que en el futuro cuando vengan nuevas cartas se puedan llegar a volver a introducirlas para poder jugarlas bien para que no se queden ahí siendo classics que siempre van a estar ahí bueno pues que se puedan volver a utilizar sean útiles vamos básicamente y yo creo que también ese cambio de nombre del set básico set clásico a set a core set que todavía no sé cómo lo van a traducir porque será no sé de verdad set central o no sé cómo le pondrán oh que classic no sé como si es clásico pero no es que classic no creo que se llame porque han incluido un nuevo tipo de juego que es el Hearthstone el modo clásico el modo clásico efectivamente tenemos hay tres bueno había dos modos de juego el modo estándar y el modo salvaje ¿vale? el modo estándar es el que normalmente según van actualizando con las expansiones y el modo salvaje es como las cartas que han ido quitando de los anteriores años bueno pues aquí sí lo vas a poder utilizar bueno pues han dicho ahora el classic bueno pues el classic es cartas pura en tío como si empezara de nuevo a jugar a Hearthstone como si hubiera salido el mismo Hearthstone exactamente igual creo que han dicho de qué año han dicho que son esas cartas 2016 pueden ser bueno después lo veremos más en su panel porque lo tengo yo por ahí apuntado pero ahora entre tantos papeles me puedo equivocar ¿vale? pero básicamente es eso es como el Hearthstone original por así decirlo si quieres jugar como igual que a World Warcraft Classic pues Hearthstone Classic ¿vale? yo creo que es la misma perspectiva la misma orientación exactamente lo mismo y después un nuevo tipo también de juego que no sé si es nuevo o es una remodelación pero yo creo que es nuevo por lo que entendí es el modo mercenario que sería un estilo Rock Life de juego pero en Hearthstone ¿no? ¿tú eso sabes a qué se refiere porque es básicamente como si puedas coger a varios héroes y progresar con ellos o sea yo entiendo que es como un juego multijugador en el que no coges a un héroe sino que coges a varios y sus habilidades entre sí pues pueden tener sinercias ¿no? es un poco lo que yo entiendo y es más o menos el BIRROR mercenarios y legendarios creo que se llaman ¿no? es como reunir 10 nuevos poderes y el BIRROR de la Alianza y la Horda se pueden juntar y tal sí, es un nuevo modo de juego que la verdad es que pinta muy 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 bien la verdad es que algo diferente es que no sé es lo que digo cuando empecé en la BlizzCon como en plan de no, tienen que presentar algo de WoW tienen que presentar algo porque ahora mismo lo que lleva para adelante creo que Blizzard o sea, lo que es la parte de Blizzard no Activision lo que es Blizzard lo que sigue manteniendo viva a Blizzard es WoW y Hearthstone Hearthstone es que no para de sacar las cosas que si Battleground que si el es que no paran de verdad y ahora este nuevo modo de juego que pinta muy muy chulo me parece me parece una pasada lo que están haciendo el lo que es el equipo de desarrollo de Hearthstone me parece increíble a mí me lío porque claro al desconocer Hearthstone existe a ver el modo mercenario por lo que vi en algunos paneles es como que tienes que trazar como una ruta vale o sea es como si a mí me recuerda no sé si tú habrás jugado al típico Super Mario antiguo en el que para ir a cada pantalla pues tenías que progresar como en un mapita vale y te entrabas en un nodo y en ese nodo pues había una pues un mundo y ahí te lo pasabas y podías ir al siguiente nodo tal cual hasta el final del castillo lo que he visto en el modo mercenario es que hay también como una especie así de árbol y yo imagino que cada nodo es una partida distinta existe algo parecido como en progresión de un héroe en Hearthstone no 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 esto es completamente nuevo es nuevo vale o sea que eso que yo he visto del estilo ese de árbol es una cosa propia del mercenario y que no tiene nada que ver con Hearthstone hasta ahora al igual que por ejemplo el campo de batalla es un juego basado en Battlegrounds que se llama un tipo de juego que se llaman así esto también es basado en un tipo de juego de cartas que va progresando y van subiendo depende del lado que quieres coger es diferente es diferente y ya digo está basado en un tipo de juego específico ya sabes que a Blizzard le gusta mucho esto de copiar y hacer suyo diferentes tipos de juegos vale ya lo hizo con Warcraft y lo hizo muy propio suyo pues en Hearthstone está haciendo prácticamente lo mismo esto es otro tipo de juego diferente vale vale bueno pues venga ya no nos enrollamos más y vamos a pasar a analizar un poco la cinemática esta que tuvimos en la presentación que yo creo que es lo que más chicha tiene porque el resto de cosas pues las vamos a comentar obviamente pero no dejan de ser noticias que bueno pues no podemos opinar en cierto modo pero lo que es una cinemática nos da más más pía opinar por todo el aspecto este del lore y tal que podemos elucubrar no podemos elucubrar antes de hablar de esta cinemática presentación no obstante quiero hacer hincapié en dos entrevistas que se hicieron posteriormente a la BlizzCon yo creo que en estas entrevistas han dado casi información más importante o que nos puede gustar más que en la propia BlizzCon y no sé si ha sido un poco consecuencia de que la sensación general de los espectadores es que no estaban diciendo mucho de World Warcraft y han decidido en estas entrevistas pues soltar más chicha para que nos tranquilicemos no lo sé no sé si han ido por ahí me gusta siempre pensar mal y lo mismo ha sido sencillamente pues casualidad estas dos entrevistas son las de Bedular y las de de los Codes y se hicieron tanto a Steve Danuser como a Morgan Day las dos y soltaron cosas que son interesantes para interpretar lo que es la cinemática vamos a ir rápidamente o lo más rápidamente posible para no enrollarnos y que el podcast pues tampoco se vaya a tiempos que se va a ir pero bueno para hacerlo lo más rápidamente posible primero voy con la entrevista de Bedular la primera pregunta o de las primeras que le hizo Bedular es acerca de Anduin y Arthas bueno pues aquí revisando un poquito mi resumen dice Steve Danuser que el carcelero no ha usado magia de dominación es decir es una magia específica la que ha utilizado un carcelero no es nada que conozcamos hasta el momento para someter tanto a Narzul como a Arthas como a Anduin es decir que la ha utilizado siempre para someter a estas figuras del rey es anime pero agresivamente pues ha ido perfeccionando su técnica sin embargo estos personajes no son iguales y la diferencia principal entre Arthas y Anduin son las elecciones que ellos toman las elecciones que les han ido moviendo a lo largo de lo que es su vida hasta que han sido pues la marioneta de en este caso de Zobar y esto creo que tiene que quedar muy claro a pesar de que en muchos casos durante el juego obviamente nos plantean estas similitudes estas cosas que pasan más o menos igual entre Arthas y Anduin como personas son muy distintas es decir hasta que Arthas fue el rey es anime tomó muchas decisiones personales que no estaban movidas por esta dominación entonces no podemos compararles yo entiendo que vale es irremediable hacer paralelismos porque los dos son príncipes rubios tal cual o sea tienen muchas cosas en común pero la personalidad de Anduin y la personalidad de Arthas no tienen absolutamente nada que ver son dos personas distintas y aunque los quieran equiparar en muchos casos yo creo que sus historias se desenvuelven de manera yo creo casi que opuestas porque Arthas era muy engreído muy seguro de sí mismo y Anduin es mucho más retraído y la seguridad en sí mismo no es un rasgo que sea el más representativo de Anduin de hecho todavía sigue viviendo un poquito a la sombra de lo que él debería hacer de lo que fue su padre y tal y cual entonces bueno yo creo que esto es importante que lo tengamos que lo tengamos en cuenta ¿vale? tú te iba a decir para Arthas tú ¿cómo lo ves? yo creo que más o menos hay poco que decir ¿no? y hombre sobre todo la forma de coger el poder ¿no? es muy diferente por ejemplo Nerthul Nerthul lo tenían prácticamente puteado ¿no? en plan de oye si tu tienes este poder te puedes salvar hostia pues lo coges ¿no? Arthas si coges este poder vas a salvar a tu tierra dices coño pues lo cojo pero en el caso de Anduin no ha sido así lo han intentado todas las cinemáticas que hemos visto en cuanto a Sylvanas en plan de coge este poder cógelo cógelo y el todo el tiempo ha dicho que no hasta que al final lo vemos lo que vemos lo han dominado y se acabó ¿sabes? punto exactamente y de todas maneras mira Arthas y Nerthul también tenían cosas muy distintas porque Nerthul las decisiones las tomó un poco por egoísmo no tanto vinculado al favor de su pueblo sin embargo Arthas a pesar de que bueno pues él tomó las decisiones y él obtuvo poder en su origen estaban todas motivadas por el bien de su pueblo lo mejor de su pueblo aunque fueran más o menos positivas o conflictivas ¿vale? mejores o peores pero tenía esa esa motivación de defender a su pueblo ¿vale? que también esos dos personajes entre sí son distintos todos son todos tienen sus peculiaridades y eso es lo bueno del universo de Worldcraft que estos personajes buenos o malos tienen un trasfondo distinto y más o menos profundo y lo bueno también es otra cosa que tampoco ahora que lo dices te das cuenta que Anduin y Arthas sí están con el tema un poquito con la luz pero Nerthul en el caso la luz tal y Bolvar que decir de Bolvar por ejemplo y ahora entrar en eso bueno lo menciono yo aquí y se acabó porque si no nos vamos a pero ten en cuenta que cómo actúa la luz la luz te da igual que tú seas bueno o seas malo porque incluso el arzobispo Benedictus siendo malo utilizaba la luz y sirviendo al vacío utilizaba la luz sin embargo o sea la luz mantiene una relación con aquel que sirve como de conducto ¿vale? que quizás es por eso por lo que Zobal escoge a servidores de la luz últimamente porque están acostumbrados a que la luz pase a través de ellos ser un instrumento canalizador de la luz en lugar de que el poder surja de ellos como puede ser en el caso del poder arcano de los magos que ellos estudian y entonces pues obtienen el control de lo que es la magia y del poder arcano lo que es la luz es distinto la luz se canaliza sobre ti si eres fiel a la luz si crees en la luz si tienes un convencimiento firme en la luz pero es la luz la que tiene su objetivo y te utiliza yo creo que eso va bastante en consonancia con la magia de dominación y quizás sea una de las cosas que ha visto Zobal en Anduin que es un instrumento de la luz que está acostumbrado a canalizar un poder y que a su vez tiene esta debilidad de personalidad porque o sea Anduin quizás tenía más personalidad cuando era niño porque sabía que su padre siempre iba a estar detrás de él y a resolver todo lo malo que ahora mismo porque ahora mismo se le ve que duda y si no tuviese a Zen al lado no sé cómo tomaría las decisiones como rey no sé si está muy preparado o sencillamente esta mayor esta mayor consciencia que tiene le hace que tome una postura quizás como más comedida a la hora de tomar decisiones no sé si esa es la palabra no te han echado para adelante es la diferencia es el yin y el yang el gen es es como es ya sabe de impetuoso de y este es más comedido no sabe si bien mal si va a actuar si va a hacer daño a alguien siempre está midiendo todo vale también comentaron en esta entrevista las alianzas y las relaciones que tiene el carcelero bueno en este punto no dijeron tampoco demasiado sencillamente tiene siervos de todo tipo siervos que le son fieles voluntariamente como puede ser el sierdeneratius y siervos que pues si no le son fieles y le interesa pues lo único que hace es utilizar la magia de dominación y se acabó como es el caso de Anduin pero eso sí que dominación es distinto a control mental vale parece que en dominación y esto ya es elucubrar parece que en dominación el ser sigue viviendo ahí dentro pero lo tiene como pues comprimido por así decirlo no quiere que salga vale lo tiene como amarrado dentro de su ser entre tanto está viendo todo lo que está haciendo Sobal que puede ser completamente contrario a sus fines como es el caso de Anduin que vemos como en el momento que ataca al Arconte que ahora lo veremos pues sale Anduin y vemos que está pues excitado de impotencia porque ve que lo que está haciendo no es lo que él quiere hacer y lo está haciendo ¿sabes? es como si existiera dentro de ese cuerpo pero no fuera él el que actúa no le está controlando mentalmente sino que está actuando en él el Sobal directamente y de hecho vemos como sale la propia voz de Sobal del cuerpo de Anduin porque claro si tú haces control mental sencillamente las cuerdas vocales son las de Anduin entonces sería siempre su voz digo yo pero en fin bueno paranoias mías en ese aspecto no 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 tiene nada de paranoia ya luego comentamos si no la cinemática malamente vale que también veremos más historias de Nelzul ya veremos posiblemente dicen que continuará a lo largo de la expansión por todo el tema este de la magia de dominación a ver cómo se desarrolló a mí cuando vimos lo de Bain lo del tema de la magia ya me llamo ya sí Garros también hablaron de Garros y posiblemente sepamos más de él dicen que escogieron a Garros sencillamente pues porque era un icono típico de la persona que iría iría a Rebendress sin embargo yo creo que no nos lo mostrarían si no le fueran a dar algún tipo de desarrollo no van a estropear su historia porque realmente son conscientes de que ha tenido un arco argumental pues muy bueno y ha tenido su fin y todo eso pero bueno que la aparición en el más allá no fue casualidad y obviamente pues ahora mismo estará en algún lado y yo creo que si ser de Nathrius era el que extraía el ánima pues posiblemente el carcelero lo tenga y quizás en la nueva banda que se viene sepamos más de este aspecto y yo creo que tú estás deseando de eso hombre yo lo he dicho no sé si lo hablamos en las grabaciones o no pero yo lo he dicho muchas veces aquella cinemática de introducción Garros está ahí por algo y ya lo dijimos yo tengo la duda de saber ya sobre todo principalmente quiero saber no sé si será libre ya de sus pecados no creo no creo pero no sé la cosa es ¿está ahí porque él quiere? ¿vale? porque verdaderamente quiere librarse sus pecados o quiere pedir perdón o no sé o lo tienen ahí por eso mismo por sacarle todo el ánima que tiene por ser una macalechera como decían muchos por ahí de ánima y si ahora mismo si Denathrius ya no lo controla ya no cortó la zona de Reventred entiendo de que si no está ahí por voluntad propia puede ser que salga bastante quemado de ahí ya veremos cómo sale de ahí yo creo que no está por voluntad propia yo apuestaría que se lo han llevado para seguir sacando ánima al siguiente a la siguiente banda ¿vale? ahí a Torgaz y se acabó pues va a estar bastante cabreado al final yo creo que lo liberaremos de alguna forma o algo y quizás nos puede ayudar con el tema de Anduin porque yo sé que en Crímenes de Guerra sí que tiene un diálogo con Anduin que también lo equipara a Arthas entonces no me acuerdo de eso no has pillado yo creo que ahora tal y como se está desarrollando todo y este paralelismo entre Arthas y Anduin y tal que se está no dando a entender pero sí que están destacando que hay cosas que tenían en común pues bueno que yo creo que puede salir al igual que sale por ahí Uzer que yo creo que Uzer a través de la ayuda a Anduin puede ser que en cierto modo se redima de este come come que tiene de que si era mi alumno si no sé qué no sé cuánto ¿vale? por los paralelismos que pueden existir pero bueno yo creo que ningún personaje está puesto ahí por casualidad no también comentaron la luz la luz la historia de Irel se va a desarrollar en algún momento y también sabremos más de Belen porque la perspectiva de Belen respecto a la luz ha cambiado mucho desde los acontecimientos de Illidan y la Nalu primordial en el 7.3 ¿no? ¿no era el 7.3 el de Arthas? Sí, sí, sí el de Illidan que Duralia un poco más y le da un infarto vale y el único aspecto de Lore bueno el último aspecto de Lore que trataron en esta entrevista después ya si eso repasamos un poco más las temas de gameplay es que las fuerzas cosmológicas lo que hemos dicho no son ni buenas ni malas simplemente te benefician si estás en consonancia con su forma de actuar y te perjudicarán si estás en su contra o si les obstaculizas el camino básicamente bueno pasando a la entrevista de los Codes también entre Steve Danuser y Morgan Day la primera pregunta o de las primeras que le hizo en cuanto a Lore es acerca de los Druze y Underworld es decir que si los Druze son una amenaza de Underworld que viene de más atrás existe alguna entidad superior dentro de las tierras sombrías que lidera los Druze y bueno pues cómo va el tema temporal este de los Druze qué relación tienen con las tierras sombrías si hay alguien más allá de Goractool y tal bueno pues esto a mí pues no me gustó mucho la respuesta porque pensaba que los Druze iban a tener un desarrollo más profundo pero básicamente dice que los Druze tienen su origen en ciertos Brickul que tenían tradiciones druídicas fundamentadas en el equilibrio entre la vida y la muerte que se asentaron en la zona de Kultín vale eso ya ya lo sabemos esa magia se radicalizó hacia el lado de la muerte y tuvo como líder a Goractool en un punto en un punto de la historia se manifestó este conflicto entre los humanos venidos de Gilneas y parte de los Druze que bueno se pusieron del lado de estos humanos fueron en contra de Goractool y se formó pues esta esta segregación de druidas de los Ablaspinas entonces tendríamos aquí los Ablaspinas que están en favor del equilibrio entre la vida y la muerte y los siervos de Goractool que se ponen un poco más por el camino de la muerte intentando preservar su vida a través de estas estructuras pues podemos decir topémicas pero son más en plan pues constructos de piedra perdón o de ramas y rollos estos vale pues lo que la relación de estos druids con Ardenwell es que sencillamente pues introdujeron el concepto en Ardenwell porque un desarrollo del druidismo más enfocado a la muerte pues tenía relación con este aspecto del invierno y del otoño que es Ardenwell de la parte de la muerte que es el ciclo de la vida y la muerte pero vamos que los druids y stroths no son ni parte de las tierras sombrías ni tienen ningún tipo de entidad estilo los eternos que les puedan gobernar o sea que básicamente pues tienen menos profundidad de lo que nuestra imaginación podría haber haber esperado ¿no? sí tú esto Hanan tú sí que me has dicho que has visto estas entrevistas y tal ¿no? sí, sí las entrevistas me pareció no sé un no sé yo creo que esperábamos por lo menos por mi parte esperaba yo algo más por el vacío ¿no? decíamos que no habíamos visto así cosas muchas cosas en el vacío aquí en Saddula yo pensaba que claro los druids con el tema de la pesadilla y demás hiciéramos como el efecto de entrada ahí del vacío de que quieran coger algo sobre todo de la reina del invierno que sabemos un poquito de ella lo único que sabemos que es de la más poderosa de la Saddula porque teniendo en cuenta lo que lleva ella encima tiene tela tiene bastante tela y pensando en plan de si el vacío tiene que atacar creo que una de las zonas importantes de ahí y la mejor forma que es es entrar por pues eso el suelo de Esmeralda y la pesadilla y entrar y conquistar esa zona yo creo que es sumamente importante en cuanto a Saddula y en cuanto a poder yo creo que no sé para mí es no sé algo que deseaba porque quería ver el vacío quería no quería centrarme en una expansión pensaba que la expansión era bueno bueno tenemos el calcero tenemos algo pero quería algo más fuerte pensaba que ya que teníamos la luz y hostia la luz y el vacío algo tocho y ahí esto la verdad es que como tú dices a mí me bajó un poquito los no sé yo esperaba más que la iban a desarrollar más pero bueno también preguntó si va a haber más cosméticos en Torgat dicen que están abiertos al feedback bueno pues esto está un poco en la línea este tipo de respuestas a de lo que nos quejamos que muchas nos presentaron muchas cosas pero con poca profundidad y las cosas que queremos la comunidad que vayan cambiando o que introduzcan pues no obtuvimos unas respuestas claras sencillamente que están abiertos al feedback y que bueno pues son cosas que mirarán pero bueno poca concreción en cosas que objetivamente yo creo que se pueden se pueden mejorar magia nigromántica esto es otro otro tema otro tema gordo vale que ocurre con los individuos devueltos al mundo de los vivos por magia nigromántica tienen sus recuerdos de la Sadulan aquí puso como ejemplo los caballeros de la muerte y tal que efectivamente todas esas personas pues han muerto su ciclo normal les llevaría a la Sadulan ahí la enjuiciadora les otorgaría un reino al que pertarnecer pero la magia nigromántica reclama ese alma y bueno pues entra otra vez en el reino de los vivos en la realidad yo aquí ya comenté la semana pasada que pensaba que lo que ocurría era que había un desdoblamiento del alma y eso yo lo pensaba también un poco en consonancia con lo que explicó anteriormente Stil Danuser de los universos temporales paralelos pues el individuo era una cuerda y si esa cuerda está formada por hilos pues cada hilo sería un universo temporal paralelo de ese individuo que al final todos llegarían a las tierras sombrías pues yo creo que esto pasaba igual pensaba que el nigromante lo que reclamaba era parte de ese alma que estaba de acuerdo conforme a los objetivos que tenía el nigromante pero la respuesta no tiene nada que ver ¿vale? dice que el tiempo es un constructo titánico y las ádulas no están sometidas a las reglas de los titanes son reinos inmortales basados en este concepto de eternidad el tiempo y su percepción es distinta si un individuo es devuelto a los reinos mortales la relación del tiempo entre las ádulas y la realidad no es 1-1 sino que su estancia en las ádulas continuará con independencia de lo que podríamos decir esta segunda vida al final de la cual pues volverá a los reinos de las ádulas que le correspondería ¿no? y aquí me vuelve a surgir a mí una duda ¿qué pasa si la actuación de esa persona no ha tenido nada que ver una vez se ha devuelto a la vida con la que tuvo antes y por lo tanto su atribución a un reino de las ádulas sería distinta no sé si me estoy explicando por ejemplo Silvanas Silvanas como forestal tuvo una actuación en su vida como consecuencia de su muerte pues se otorgaría en un reino pero ahora cuando ha sido devuelta a la vida ha tenido una actitud y un comportamiento completamente distinto a lo que tenía de forestal entonces claro esas Silvanas que según esta teoría que es la oficial es la de Blizzard sigue existiendo ha tenido una vida como paralela dentro de las ádulas tendría que pasar a otro reino o sea yo creo que eso puede pasar puede pasar sencillamente por una frase que dice Calistene al principio nada más llegar a Bastión cuando Cleia le explica que hay jurafauces es decir kirianos en las fauces dice si la enjuiciadora les ha dado ese destino será por algo entonces ahí están dando a entender que tu destino en las ádulas puede cambiar puede cambiar por este tipo de cosas puede ser que esa sea una de las cosas que hace que cambie tu destino en las ádulas o es solamente tu comportamiento dentro de las ádulas no sé o sea de todas maneras yo creo que esta explicación es un poco como cajón desastre ¿no? diciendo que el tiempo es distinto y que el individuo sigue viviendo en un lado y en el otro y que la relación no es uno a uno sino que la existencia es distinta pues es una manera yo creo que fácil vamos fácil en revisada pero fácil de dar una respuesta a todo porque todo lo puedes argumentar por ahí el tiempo es un constructo titánico aquí no hay tiempo entonces pues no existe en los dos sitios a la vez sino que existe a la vez y en ningún o sea es un poco comedura de tarro ¿no? es complicado porque claro te pones tú a hablar de Sylvanas pero yo planto otra cosa y Arthas por ejemplo Arthas tuvo que morir para convertirse en caballero de la muerte lo único que vimos en Warcraft 3 fue que cuando consiguió la Frostmull se alejó y ya lo siguiente cinemática que vimos es que estaba ya como uno muerto entonces tiene que haber algo pero claro ahí también entraría por ejemplo no sé si se puede hablar ya de las curias lo digo porque lo digo porque entonces aquí tenemos el otro plan de Uther Uther si la enjuiciadora lo puso en el plan de bastión que se convierte en a jurante y ahora se quiere redimir o sea pero de todas maneras Uther no ha sido levantado quiero decir que sí ha tenido desdoblamiento como ha tenido desdoblamiento de alma ya ya pero me refiero no simplemente no con el tema del desdoblamiento de alma sino me refiero al papel que puedas hacer dentro de de Saddland que también puede cambiar entonces claro aunque sea la misma curia pero estás haciendo doble papel porque supongo que la enjuiciadora habrá visto que Uther haya dado este problema porque claro la enjuiciadora en su época cuando mandó Uther donde lo mandó y cuando después Uther se convirtió en lo que se convirtió la enjuiciadora seguía viva ten en cuenta que el criterio de la enjuiciadora era otorgó a Uther el destino de Bastión por su servicio y ese servicio lo ha hecho igual o sea el criterio el principio ha sido igual tanto como kiriano puro por así llamarlo como por adjurante él ha sido fin al servicio no sé si sí sí pero el plan es diferente o sea el final el final es distinto pero es que aquí no estamos juzgando que la persona sea buena o mala o al fin sea bueno o malo no 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 claro yo eso no lo estoy diciendo él está haciendo lo que tiene que hacer por lo que tiene que hacer pero al final él mismo se plantea si lo que estaba haciendo estaba bien ya sí entonces claro como tú dices es una respuesta válida pero que ahí entra todo entra todo sí es un cajón de desastre sí es muy complicado sí no o sea es sencillamente para tenerlo en cuenta y se acabó también dice expresamente que es un constructo titánico y las sádulas no están sometidas a reglas titánicas por lo tanto lo que yo dije la semana pasada de que estos entornos o estos planos eran los únicos que habían sido tocados por los titanes ya no es válido ya no es válido porque me está diciendo aquí que las sádulas no tienen nada que ver con los titanes entonces los primeros no son los titanes que es otra cosa que yo podía entender ahí vale bueno pues a eso no lo han resuelto otra cosilla cómo se seleccionan las almas en las casas de Maldraxxus y cómo es el proceso de forja de apariencia bueno esto es muy sencillo vale sí que lo hemos visto en los otros reinos pero en Maldraxxus expresamente no lo hemos visto pero bueno se puede entender por lo que hemos jugado son mandados directamente a este a este anfiteatro las almas luchan y después son los más graves los que deciden si van con unos o con otros y después una vez que están en la casa según vayan consiguiendo victorias o vayan consiguiendo derrotas van consiguiendo mejoras o empeoramientos a lo que es su cuerpo físico porque en Maldraxxus todo es acerca de la forja de la carne entonces pues si vas ganando mucho pues puedes obtener mejoras y mejoras y si vas perdiendo pues al final te acabas convirtiendo en un en nada en un escombro por ahí de cuerpo ¿no? por ahí un cuerpo escombro ¿no? y eso es lo que pasó por ejemplo con Lady Vaz que Lady Vaz llegó con su apariencia Caldoray pero no le convenía y en la mayoría que fue progresando pues fue transformándose otra vez en su forma en su forma efectivamente hay conversaciones entre él y Mugren exacto después transfiguraciones de los hombros por separado le están dando vueltas pero ha habido problemas para el desarrollo de esta característica por el clipping porque claro había pares de hombros que no estaban pensados para utilizarse juntos entonces entre que solucionen ese tipo de cuestiones muy molestas desde mi punto de vista sí son muy molestas a mí no me gustan esas historias pues no van a implementar esta característica y pues se indagaran más en el tema el Grimorio de la Sadulan que se me ha olvidado comentártelo que también Bellular le hizo esa pregunta bueno pues el Grimorio de la Sadulan es un libro que está nos cuenta la historia de la Sadulan pero desde la perspectiva de un especulador dice que es bastante interesante esta perspectiva del especulador sobre todo a la interpretación de cómo funcionan estas Sadulan no ha dado más detalles pero bueno es lo que otra pregunta que le hice interesante es el tema de las almas que permanecen por ejemplo en zonas como Hawkingdon que pasa con ellas y con las Sadulan Steve Danuser dijo que no era muy relevante porque la explicación viene dada solamente desde el punto de vista de la actuación de los Kirianos los Kirianos pues tienen varios tipos de Kirianos que Hanan nos contará cuando hable de Bastión pero hay un específico tipo de Kiriano que tiene como función evaluar si ese alma está preparado para pasar a la Sadulan o si hay algo que le retiene todavía dentro de lo que es el mundo de los mortales bueno pues estos espíritus sencillamente al tener una fuerza que les retiene pues este Kiriano evalúa que no pueden pasar y por lo tanto pues siguen amarrados ahí a Hawkingdon y no tiene más más repercusión los portales que también lo comentamos en el directo los portales no son canon es una utilidad que tenemos los jugadores para pasar de un sitio a otro de un territorio a otro pero este tipo de utensilios o de magias son muy muy complicadas de usar en lore y por ejemplo para que Calia y Taelia pudieran pasar a la Sadulan posiblemente eso llevó un procedimiento mucho más complicado de atravesar un portal que lleva de Ogrimar a Orivos que posiblemente tuvieron que hablar con la espada de Ébano o con algún tipo de mago que a través de Jaina pues canalizarse algún tipo de portal que es un tema mucho más complicado y que solamente es una conveniencia por game a mí eso en cuestión de esa pregunta me gustó mucho porque claro si es complicado para el tema de gameplay pero lo bueno es que los que están ahí ayudando a mantener el portal abierto son Caballeros de la Muerte y oye pues mira eso está bien que no hayan puesto ahí un mago o no hayan puesto lo que sea hayan puesto directamente Caballeros de la Muerte pues mira es un toquecillo que bueno es complicado de responder o ponerlo en el gameplay pero oye pues da gustillo verlo así y ya por último otra pregunta muy interesante es acerca del cristal azul que coge Zobal cuando forza o transforma la Sala Main en Sala Mor bueno pues aquí Steve Danuser no quiso entrar mucho porque si entra mucho es spoiler así que es una cosa que es importante aunque yo inicialmente pensaba que era sencillamente pues un instrumento de dominación del carcelero algo que manifestaba su voluntad parece que tiene más intringulé dijo que la propia Silvanas se sorprendió cuando Zobal utilizó esta especie de portal para sacar el objeto ¿vale? que fue una cosa que Silvanas no se esperaba y además también dice que Zobal tiene una reserva de objetos preciados que puede ser que incluya almas ¿vale? podía haber no haber dicho nada pero dijo lo de almas que yo también era una opción que descartaba que eso no era un alma pero ahora después de haberlo dicho bueno la cuestión es que tiene una serie de objetos preciados a su disposición y que usa muy meticulosamente la elección de ese cristal no fue una casualidad y sabremos más en la medida que progresa la expansión pero no quiero hacer spoilers me pongo yo aquí entre paréntesis así que bueno pues eso son las dos entrevistas estas bastante interesantes y yo creo que casi más interesantes de lo que fue la BlizzCon ¿no? bueno teniendo en cuenta que soy orco a mí la relación supuestamente que va a haber la reunión entre Draca y Thrall también me genera un poquito de hype eso no lo comentó bueno esta no lo dijo pero también no lo dijeron pero en otra entrevista si le preguntaron y se dijo también bueno venga vamos con la cinemática que gracias a esto vamos a pasar yo creo que un poquito más rápido porque ya hemos comentado cosas ya lo hemos comentado la cinemática comienza repasando los últimos momentos entre Anduin y Silvana aquel momento en el que le dice Anduin que tome una decisión y le somete o no ¿vale? pues aquí ya comienza otra vez lo siguiente es el plano que muestra del fuerte Lisio vemos ahí a los dechados de los kirianos debatiendo con Larconte acerca de la problemática del creciente y progresivo más poder de las fauces y la caída de Denathrius del Primos y todo esto lo que se supone para las tierras sombrías la única opción sería que en cierto modo pidiesen algún tipo de ayuda a la reina del invierno pero en ese mismo momento irrumpe en la conversación Cleia que comunica que un rey mortal pretende tener una audiencia con Larconte ella es muy positiva Cleia porque dice que este rey ha dedicado toda su vida a la justicia y al servicio lo que es consonante con todos los preceptos que tienen los kirianos y yo aquí pues me apunto dos preguntitas de ¿puede ser que Zobal haya escogido precisamente por esto Anduin? además Anduin como es un siervo de la luz actúa como un conducto por ella y es alguien a través del cual puede canalizar este poder de dominación que hemos hablado para conseguir sus objetivos entonces puede ser que esto sea uno de los rasgos que busca Zobal en Anduin para que pueda canalizar más fácilmente su magia de dominación sabiendo también que Anduin pues tiene una personalidad un poquito débil y que siempre anda ahí pues dudoso por la buena actuación que a su interpretación siempre tenía su padre y no sabe si él tomará las decisiones correctas o no tal y cual bueno pues eso son algunas de las cosas que a mí se me plantean dentro de este punto sobre todo sobre todo al final la frase esa que dice el carcelero de en cuanto refiriéndose a Anduin y que la que te refieres a la que dice he encontrado justo lo que quería ¿no? si no al final es cuando están al final de la cinemática en cuanto le dice que el receptáculo el receptáculo sí se refiere ha cumplido perfectamente yo ahí no sé si se refiere al receptáculo a Anduin o al receptáculo como la espada que ha cogido la llave yo creo que es Anduin ¿no? yo creo que es Anduin en comparación con lo que estás diciendo ¿no? en plan de que lo he dominado justo para lo que yo quería era el plan que yo tenía pensado para que no me detectaran y poder llegar tan cerca del arconte para que no me detecten otra cosa es que ha llegado cerca del arconte a través de Anduin pero porque Anduin tenía unos principios muy parecidos a los kirianos para cumplir su resto de objetivos va a necesitar otros receptáculos o ya no va a querer a Anduin o lo va a utilizar eso es otra duda que ahí me surge a mí ¿vale? porque Anduin vale podría ser muy válido para los kirianos para infiltrarse y tal pero no sé si va a ser tan válido para ir a por la reina el invierno imagino que ya no utilizará el mismo instrumento de la misma forma para coger dos llaves que ahora que lo hablaremos ¿no? pero bueno vamos a hablar un poquito más de lo que pasa aquí entre tanto llega Anduin a la presencia del arconte se van sucediendo una serie de planos que son muy similares a los de la entrada de Arthas a los de Aeron cosa que también sucedió cuando Anduin toma a los de Aeron al principio de batalla por acero si recordáis ahí también hicieron una serie de planos que eran pues prácticamente un calco a los de Aeron cuando entra en los de Aeron a matar a su padre ¿no? entonces bueno pues nos ponen aquí otra vez de manifiesto que hay ciertas similitudes con la actitud de Anduin pero sin embargo en cuanto a personalidad yo vuelvo a insistir que son completamente distintos porque Arthas tomó decisiones siendo conscientes de ellas que no tienen nada que ver con las decisiones de Anduin ¿vale? Anduin no ha querido servir y Arthas pues abrazó en cierto modo esta servidumbre con tal de que le diese poder para su pueblo ¿no? también aquí destacar que Ulcer siente dolor en la herida cuando tiene cerca el poder este de las fraudes y yo aquí me pregunto si este hecho de que Anduin también tenga paralelismos con Arthas pues sería o puede ser un paso para que Ulcer tenga algún tipo de redención ¿no? si al liberar a Anduin también él va a sentir liberación de manera paralela por todo lo malo que pasó con Arthas bueno no sé yo ahí veo más bien el significado de otra vez vuelvo yo creo que con ese significado del daño yo lo veo más enfocado a Ulcer a la hora de que los propios de Bastión los propios Kyrianos le pregunten o le digan algo o quieran preguntarle algo con el poder ¿no? en plan de tú sabes algo nos quisiste avisar lo has vuelto a sentir cuéntanos todo lo que sabes pienso pero no dice nada yo es que no entiendo por qué él no dice ahí nada ahí está o lo mismo lo dice pero simultáneamente ocurre ya lo de Anduin y es demasiado tarde ¿vale? lo de Anduin yo creo que comentaremos que se desata el poder del cartelero ¿no? lo que sí también comentaremos más adelante es qué hace Ulcer ahí cuando no debería estar ahí debería estar en una de las casas una de las de si casas no valimos templos de el templo de la sabiduría si no recuerdo mal o sea no sé yo sé yo no me he hecho la cadena de misiones de los kirianos aquí en los reinos me lo dice en la beta y Ulcer se queda ahí en el fuerte listrio cuando acaba la campaña cuando termine la campaña se lo lleva no se lo lleva en el el dechado el que hablaba con Devos en la cinemática de la presentación que es el de la sabiduría y se lo lleva a su templo y si te vas a su templo cuando termina la campaña y te vas a su templo lo ves ahí sentado en junto en el templo de la sabiduría no sé si lo sabéis hay una piedra gigante que si tú cliqueas te ves la cinemática de Bastión de lo de Ulcer vale y está ahí sentado él y el dechado vale entonces claro ahora que me estás comentando eso bueno eso es una cosa que ha cambiado desde la beta ahora me viene a la cabeza también lo que escuchas un análisis de un youtuber de realismo no sé de quién vale porque me he visto 20 cosas que dice que esto que está ocurriendo con Anduin tiene que ocurrir antes de que haya finalizado la campaña de Bastión porque en el momento que recogen a Ulcer es previo a la finalización de la campaña no sé si me estoy explicando bien es decir ahí sale como Ulcer está entre dos guardias que se lo van a llevar al templo de sabiduría entonces por lo tanto esto ocurre antes del otro no porque si hace lo que es las misiones de Curia la última es esa entonces quien se lo lleva no se le lleva encarcelado se le lleva el propio dechado y van los dos caminando tranquilamente mientras tú los acompañas mientras ellos van hablando tú los acompañas y se van los dos lo mismo Ulcer ha vuelto por lo que sea ahí está ¿qué hace Ulcer ahí? vale vale eso es lo que tú querías decir otra cosa que le estamos dando por hecho pero es que además durante esta cinemática no sabemos lo que ha hecho Silvanas quiero decir que no sabemos si Anduin está ahí liberado de momento no sabemos si está ahí liberado por Silvanas y que Silvanas ha seleccionado a Zobal o que ha pasado lo que ha pasado no tenemos por qué saberlo o sea vemos ahí Anduin y decimos ¿qué hace ahí Anduin? si Anduin a ver yo me quedé hacia el principio diciendo ¿qué coñejon es? ¿esto cuándo es? o sea no entiendo te quedas un poco descolocado pero bueno sencillamente destacarlo cuando Anduin llega a la audiencia de Arconte pues esta finalmente percibe que bueno que es un receptáculo ¿vale? que no es Anduin sino que el que está dentro pidiéndole la llave pues es esta la palabra que dice y que desencadena pues todos los acontecimientos ¿no? Anduin le pide la llave y el Arconte pues se niega entonces desata el poder de Zobal apuñala al Arconte y de su pecho sale la llave de los kirianos que yo aquí quiero decir algo porque yo no sé por qué supongo que sería pues por todas las cosas que escuchas de golpe y borrazo con la Blitzkorn y tal pero yo había entendido que en la versión inglesa no decían llave sino que decían sellos y decían sille pues no yo aquí me equivoqué grafalmente y entonces dicen llave ¿vale? no sé por qué pero yo creo que ha sido un poco eso por la saturación de todos los vídeos y todas las cosas pues que al final ya estaba yo además convencido de que decían sigil pero no dicen llave claramente o sea he visto las cinemáticas después y dicen ki todo el rato así que así que nada en cuanto a este bueno vamos a acabar de hablar de la cinemática porque ahora todo va en torno a la llave ¿vale? absorbe la llave de bastión Larconte no ha muerto que lo tengáis en cuenta Anduin retoma el control durante un momento y mira horrorizado todo lo que ha ocurrido pero Zorbar finalmente lo vuelve a dominar ya lo hemos comentado antes ¿vale? la magia de dominación también el salto a través del cual apuñala Larconte es una copia de el acto que realiza Varian al final justo cuando va a morir que salta como del barco de la alianza para matar a este no sé cómo se llaman estos ensamblajes viles se llaman el cabronazo de Terrayende que te ha revientado vivo sí el equivalente de la costa bruta y tal pues bueno es una prácticamente un calco de esa situación y finalmente acaba el vídeo con Anduin que se reúne con Silvana Sitoval de las Fauces el carcelero se muestra satisfecho con el resultado y es lo que tú dices ¿no? de el receptáculo ha cumplido su propósito perfectamente no sé cuáles son las palabras exactas pero dice de receptáculo ¿vale? de receptáculo y dice que le faltan tres llaves ahora comentaré las llaves porque es curioso ¿no? Silvana se ve además un poco convencida de que la actuación que ha tomado de someter a Anduin fuera la correcta porque no olvidemos que irremediablemente se tiene que ver reflejada en todo lo que Arthas le hizo a ella como alma en pena obligándola a actuar a pesar de que ella no quería matando a todo su pueblo y tal y cual entonces bueno pues ahí ya vemos que Silvana sigue dudando entonces tenemos ya varios momentos en los que Silvana pues ha mantenido dubitativa con los objetivos del carcelero ¿no? ¿tú esto con qué más quieres decir algo? yo ahora me voy a meter con las llaves que también tiene su cosa aquí sí hay varias cosas que me vienen a la cabeza bueno antes de seguir con esto decir que a mí cuando sale del humo me recuerda más a Horación a Horación es verdad lo dijiste sí Horación sí Horación justo justo cuando salta cuando vamos a clavarle la la daga a Anzod para abrirlo para poder entrar a combatirle me recuerda muchísimo cuando vi los vídeos me recuerda muchísimo pero bueno en cuanto a lo de Silvana sí yo creo lo primero es es como que ostras lo que ella siempre decía ¿no? lo que estuvimos hablando en el anterior podcast el tema del libre albedrío ya se lo ha quitado o sea no es una decisión que haya tomado Anduin coger la dominación sino que lo han dominado ya no ha elegido él yo creo que es algo que también le preocupa siempre a Silvana pero es que aparte yo creo que ya Silvana es la segunda vez que ve algo que no le mola me explico lo que vio en Denathrius cuando matamos a Denathrius y el carcelero dijo en plan de bueno ya ha servido ya me da exactamente igual lo que pase con él como que Silvana le dijo no tenemos que ir a por él a salvarle y dijo no no me da exactamente igual ha cumplido su historia pues ya está se acabó yo creo que él se busque la vida con Anduin creo que es más o menos como por lo que pienso yo en plan de no no el espectáculo ha hecho su plan perfectamente en plan de bueno ha hecho lo que yo quería ha hecho lo que a mí me da la gana y ya está no sé si lo volverá a utilizar como hemos dicho o no yo creo que Silvana es en plan de ostras a mí me ha utilizado por el tema del árbol Teldarsil me ha utilizado para varias cositas ¿no? para un fin mayor cuando me cuando a mí cuando yo no le sea útil también me dejará como en plan de ¿qué pasará conmigo también? no simplemente ¿qué pasará con Anduin? que también ya es cosa suya porque ya ya es cómplice también ella pero en plan de ostras y cuando no me está gustando el tema de cómo está tratando a sus aliados entre comillas ¿no? y yo creo que ella también está preocupada en ese sentido en el que ostras y cuando yo no le haga falta ¿qué va a ser de mí? está claro porque ya ha visto cómo ha tratado a Denathrius y tal y cual y que la cosa pues no pinta no pinta muy bien en el momento que ya no le eres útil ¿no? a Zobal venga vamos con las llaves porque ¿cuántas llaves hay? porque él dice que tiene tres y yo Hannah al principio lo tenía muy claro pero después tú dijiste una cosa y es que tienes razón porque o sea no podemos dar por sentado nada ¿va? sí a ver presuponemos que hay cinco llaves sencillamente por el susurro este del guinote ¿no? de cinco llaves cinco antorchas ahora oscurecidas para iluminar el cabrino no sé qué no sé cuánto pero lo que yo me he preguntado después ¿tiene sentido ese susurro aquí? o sea no es no tiene más sentido que ese susurro se refiera sencillamente a los pilares de la creación que son a través de los cuales vamos a Argus y que todas estas cadenas nos llevan finalmente a enfrentarnos contra el Zod y en Ayaloza y tal o sea desde un punto de vista de un dios antiguo ¿no tiene que esa dirección sea más lógica que la de la sádula? o sea yo creo que lo de los cinco llaves yo creo que aquí no es o sea puede ser que sí puede que me equivoque garrafalmente pero yo no le veo tanto sentido como el sentido que tenían los pilares de la creación no lo sé a mí es lo primero que me... claro es que como seguimos diciendo y lo hemos dicho a veces ya teniendo en cuenta que no se ve como que el vacío y más ahora que dicen que los Drus no van a seguir por ahí o sea ¿qué interés tiene el vacío por ser la sádula? es que no y sobre todo los dioses antiguos porque no olvidemos que Iginoth pues es un esbirro de los dioses antiguos y tal que al final servirán al vacío pero ¿qué interés puede tener un dios antiguo en la sádula? yo creo que no porque ellos son parásitos de la realidad ellos quieren el propio Acerod o sea ellos quieren al Titán ellos quieren corromper el mundo ¿para qué quieren corromper la sádula? no lo sé qué interés van a tener en este tema del carcelero después otra cosa es que sabemos que tienen que le faltan tres perdón que le faltan tres vale ¿qué he puesto yo aquí? ahora mismo no no entiendo vale ¿dónde se nombran llaves en lo que es la cadena de Sádula? lo primero se nombra en la la cinemática de Draca que nos dicen que ya es una una llave ¿no? y después también cuando acabamos la cadena de Maldraxxus la historia normal y corriente dice que la enjuiciadora es la última llave y además también nos dice el Primus que no Zobal no debe alcanzar el sepulcro entonces yo aquí me pregunto ¿las llaves son para liberarse Zobal o las llaves son para otra cosa? ¿sabes a dónde voy? que lo mismo las llaves no son para no son para liberarse ¿vale? ¿y por qué? porque ahora lo comentaremos en la nueva zona que vamos a tener en el 9.1 Zobal atrae Corcia a la Sadulan y las bueno y se convierte como parte de la Sadulan ¿para qué va a querer liberarse si su objetivo por lo visto lo ha traído hasta él? ¿no sería no tendría más lógica que las llaves fuesen para abrir algo como puede ser el sepulcro este que está comentando o que comentó el Primus lo mismo el sepulcro está en Corcia no lo sé Corcia lo que sí que sabemos es que es una ciudad ancestral en la que está el conocimiento de los primeros y que también vamos a saber más de ella de los nazos y tal y cual entonces ya ahí es que estamos dando por sentado muchas cosas que no tenemos por qué por qué dar por sentadas ¿vale? que lo mismo la finalidad es otra o el curso de la historia es otra que puede ser que me equivoque ya lo digo yo creo que como mínimo hacernos estas preguntas y después de estas tres que faltan ¿qué llaves tiene? porque eso es otro tema sabemos que la de la Conte la tiene porque la hemos visto directamente pero ¿tiene otra llave? o sea ¿tobal es posible que tenga otra llave? bueno pues si es para liberarse no tendría sentido que el encarcelado tuviese una llave pero si es para abrir alguna cosa lo mismo sí que tiene sentido que tuviese la otra llave ¿vale? con el resto de Ternos y tiene la llave de este de Sir de Nathrius hombre pues estaba compinchado con él lo mismo sí que la tiene lo que pasa es que el carcelero estaba muy focalizado en liberarse anteriormente y si ahora ya ha traído ese reino para sí y necesita la llave lo mismo ya Sir de Nathrius al estar fuera de su alcance también necesita la llave de Sir de Nathrius no sé si me estoy explicando porque como su objetivo inicial era otro ha cambiado ahora ahora ya tiene su objetivo aquí y no es para liberarse no sé quiero decir que la cosa no está tan clara y que le faltan tres lo tenemos claro que tiene la del Arconte lo tenemos claro pero yo creo que tampoco podemos dar por sentado que hay cinco o que cada miembro de la Sadulan tiene una no lo sé hombre si es para liberarse pues sí que tiene sentido que el resto de Eternos tengan otra y si hemos visto que el Arconte tiene una pues por qué el resto de Eternos no van a tener otra cada uno de ellos ¿sabes? no lo sé no sé yo o sea que hay muchas dudas aquí ¿tú cómo ves esto? no sé hay muchas dudas por lo que tú dices principalmente el tema de la liberación si se quiere liberar ya sabemos principalmente que quien mantiene al carcerero ahí dentro de las fauces es la propia reina del invierno o sea la prioridad central es la que está manteniendo que no salga de ahí no sé si es que no salga o que no se le quite las cadenas porque claro ya no sabemos también y ya lo dijimos en el anterior no sabemos cuándo se han quitado las cadenas el carcelero ni el por qué ni el cómo yo creo que es más que no salga que no salga sí yo creo que es más claro entonces claro ya el sello ese ya no lo quiere ¿no? y es como lo que dice ¿no? para abrir algo supongo que el plan mayor que quiere él es reiniciarlo todo ¿habrá algo en plan que si lo destruye o lo consigue reinicie todo esto o ponga de cero porque si quiere él implementar su forma de hacer justicia de que no esté todo preestablecido pero fíjate un segundo porque aquí hay otra ahora que me estás diciendo eso hay otra hay otro tema ¿vale? porque parece que Zobal no ha dicho que su objetivo no ha dicho su objetivo realmente o sea a cada uno le ha dicho un objetivo distinto porque Silvanas es dice varias veces que ni la vida ni la muerte son justos y quieren como rehacerlo todo ahí está pero Sir de Ignatius dice que al final la muerte y aquellos que le son fieles prevalecerán entonces eso no es lo mismo que le ha dicho a Silvanas es decir a pesar de ser los dos aliados es decir que Zobal juega con sus diferentes aliados por así llamarlos manipulándolos o diciéndole las cosas que le interesa a cada uno para que le sirvan al final oye pues sí oye y que te dice Toymía ahora mismo que la enjuiciadora no sea la luz y el el cáncero sea el vacío y lo que hemos dicho al principio que estén jugando con nosotros todo el tiempo o trabajen trabajen para ellos es que no lo sabes claro a mí a lo largo de este podcast ya se me han desmontado varias teorías que tenía muy claras entonces ya no sé qué decir te tengo que replantearme un poco mi existencia claro es lo mismo que te decía yo ¿qué pensamiento tenía con las llaves? pues yo pensaba que era claro son cinco ¿no? eran entre comillas cinco reinos los que tenemos ¿no? sí pues los cinco ¿no? pues tenemos la Arconte pero claro sí y no porque ya lo que dije no me vale porque si tiene la Arconte que sabemos 100% que tenemos si de Nazrius se lo podría haber dado yo dije que también él tenía una a ser uno de los cinco porque recordamos aquella ciliemática en la que vemos la enjuiciadora con los cinco pilares que están los principales pero uno de ellos estaba destruido que supuestamente era el carcelero no sé si era el carcelero o no entonces como cinco llaves cinco pilares pues pensaba que era cinco si es el que él tiene una propia llave o de Nazrius no se la ha dado el caso es que tendría que tener cinco cinco llaves la Arconte la suya entonces no tampoco valdría no sé lo que está claro es que no creo que busque liberarse no creo que busque liberarse quiero que busca algo que lo que sea que las tierras sombrías o se consiga él el poder entero y una vez consiguió ese poder se va a liberar o sea es tontería o o reiniciarlo algo o trabaja para algo más grande porque es que como tú dices no tenemos claro cuál es el verdadero el verdadero el verdadero objetivo de no tenemos un objetivo claro más o menos sabíamos la legión más o menos sabíamos el cataclis sabíamos más o menos la muerte pero en este caso el final el por qué no lo tenemos tan claro no lo tenemos tan claro porque no lo hemos visto ni es un cabrón como tú has dicho que a cada uno le dice es imposible saberlo ahora mismo es muy difícil yo creo que va más por ahí que más puede ir la cosa que este lo está manipulando todo y está diciendo lo que más le interesa a cada cual para conseguir su fin venga pasemos ya a noticias y aquí vamos a ir rápidamente porque esto tampoco hay mucho que opinar son las diferentes características que nos va a otorgar el 9.1 y después en la rueda de preguntas y respuestas que tampoco dijeron tampoco nos aclararon demasiado bueno lo primero de todo es esta el Watch Next lo estuvo diciendo el chico este ahora mismo lo tenía ahora mismo apuntado pero se me ha ido completamente su nombre Jeremy Fischer Jeremy Fischer fue el que más o menos ligó todo el Watch Next de World of Warcraft primero lo que a mí me llamó la atención es que dice que hemos solucionado los problemas con los adjurantes y los truques cosa que yo no veía pero bueno parece que sencillamente no van a darle más profundidad a estos temas al menos de momento al menos de momento no van a profundizar para mí sí una pena porque eran cosas que me gustaban bastante venga ¿qué pasa ahora en el 9.1? pues que las curias se están reforzando volvemos a las fauces para llevar la lucha al territorio enemigo y establecer ahí nuestras avanzadas en las fauces vamos a encontrar nuevas subzonas una nueva zona nuevos enemigos vamos a montar directamente pues una avanzada un frente como digo frente a Torga y el carcelero y obtendremos pues nuevas recompensas como pueden ser mascotas moturas es decir que básicamente lo que es el contenido de las fauces pues se va a extender mucho más eso está bien porque hasta ahora las fauces fue una cosa que se desarrolló muy tarde en el proceso de alfabeta y por lo tanto estaba un poco destartalado y tampoco había mucho que hacer a mí me parece que esto va a ser como una especie de Argus entre Argus y la costa abrupta que vamos a establecernos ahí que semanalmente o cuando sea pues haremos una serie de misiones e iremos progresando por las fauces que vamos a tener de nuevas zonas y tal bueno pues la nueva zona principal estará constituida por Corcia que Corcia no es en sí una nueva zona sino que es una zona que está en la zona intermedia que llaman así de la sádula en esa zona en la que vamos nosotros viajando cuando vamos entre zonas y a olivos y tal y que el carcelero ha cogido sus cadenas y se la ha traído a las fauces si él no puede ir a ella pues se la trae se la trae es una zona importante porque alberga una gran cantidad de poder se llama Corcia la ciudad de los secretos ahí tenemos pues a los sobreestantes bueno a los mismos seres que tenemos en olivos regentándolas los sobreestantes y los guardianes y bueno pues es una ciudad eso del conocimiento de los primeros y que hay cuestiones que le interesan mucho tanto a Zobal como al resto de las pulias no solamente eso sino que a su vez también dentro de las fauces accederemos a nuevas subzonas conoceremos más acerca del ojo del carcelero y a través de una misión secundaria iremos paliando los efectos del ojo del carcelero y bueno el ojo del carcelero además va a ser un voz de banda que está muy relacionado con Odín según dijeron entonces pues básicamente pues el ojo del carcelero es el ojo de Odín por lo que yo llegué a entender y bueno pues ya yo creo que aquí no hay mucho que comentar nuestra progresión por Corcia pues será también del estilo de Mecandria como digo estas zonas que salen a lo largo de la expansión en parches diferentes que estará fundamentado por diarias que las fauces serán un territorio mucho menos hostil y por lo tanto pues se podrán utilizar monturas terrestres cuando salga el 9.1 básicamente las curias colaboran todas van a llevar la guerra al propio territorio del carcelero de las fauces nos establecemos allí hacemos que la zona sea un poquito más segura cada curia aporta lo que pueda dicen que los necroseñores pues tendrán una necrópolis bueno parece que cosas bastante interesantes pero no hemos visto tangible nada sencillamente pues cuatro fotitos y se acabó así que pues eso es un poco lo que nos escama además también en la ciudad de Corcia conoceremos más sobre los señores del terror y que función tienen todo el tema de las sádulas algo más que me olvide por ahí Hanan que tú quieras no 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 en principio no pero es que aquí también hay cosas que comentar porque tanto toque que querían de poner RPG en la sádula hacer cuatro historias diferentes y al final nos juntamos todos te has cargado eso es otro tema así que la historia va a ser común pero que tendrán ciertos toquecitos por cada una de las curias que si eres un Benzir y durante un periodo vas a hacer misiones a Reventred pues que lo mismo tiene algún tipo más de progresión esa parte de la cadena para ti pero vamos eso y aparte para la gente que empieza en el nuevo punto uno también van a introducir como una especie de misiones iniciales para que sepas qué ha pasado en las demás curias te acabas de cargar todo lo que me has pedido no sé si para repasar porque eso no me quedó tampoco muy claro si fue para conocer el resto de las curias o para conocer lo que ha pasado tu curia en la primera parte de la expansión yo entendí para verlo todo tanto la tuya como la de las demás como una especie de resumen de lo que ha pasado a lo largo del parche 9.0 no lo sé yo entendí todas yo entendí todas ya veremos lo que queda porque Blizzard también dice una cosa y después lo que podamos probar lo mismo es otra cosa pero sí como el 9.1 es un parche distinto y tú si te incorporas a jugar no tienes por qué haber hecho el parche anterior pues para que no estés muy perdido vas a poder refrescar todo eso a través de algo mucho más más rapidito nueva banda que se va a llevar el santuario de la dominación y que va a estar en Torgath lucharemos contra 10 jefes en los que se encuentra el Tarragrú por lo tanto la mecánica de Torgath va a dejar de existir y tampoco habrá contador de muertes incorporarán alguna otra otra cosa distinta todas las incursiones además dentro de Torgath van a dar botín incluidas las que las que pierdas otro de los jefes será el ojo del carcelero ya descubrieron más lore sobre Odín el destino de los malditos que yo no sé qué es esto el voz de destino de los malditos pero lo han puesto y obviamente pues será algo importante digo yo conoceremos más digo yo en el 9.1 en las misiones que el Tuzad que definitivamente está aquí y no tenemos ningún tipo de banda ni nada paralela lo cual me alegra porque ya estaba yo un poco cansado de las ramas 2.0 o 3.0 lo que sea y Silvanas que dicen que va a ser un fatídico encuentro que también veremos en lo que desencadena yo no creo que maten a Silvanas tú como tú que crees de esto yo no lo sé yo no lo sé fatídico encuentro no sé lo que es pero me da muchísimo miedo me da muchísimo miedo pero al final no sea nada pero vamos a ver si al final va a ser que en vez de estar dando guantazos vamos a estar pendientes de lo que estén diciendo el boss y los diferentes NPCs que vayan saliendo ya ya no sé hombre yo creo que en ese encuentro quizás salga Tirande porque sería raro que en el encuentro final contra Silvanas con todo el objetivo que tiene Tirande de luchar contra Silvanas no aparezca o durante toda la banda nos esté acompañando Tirande que eso también es posible eso también es verdad porque sabiendo donde está ahora en modo Tirande que la tenemos en las Fauces y la tenemos en Torga buscándola o sea puede ser que nos crucemos con ella sí pero eso de trágico o a no ser que bueno no sé se me están ocurriendo muy cosas es raro o sea es una palabra que ahí está puesta por algo pero que no sabemos no sabemos cómo tomar porque pueden imaginarse cualquier cosa actualización a Torga nuevas plantas nuevos enemigos trampas y nuevos poderes de ánima parece que solamente vaya a haber un ala porque en los apuntes que da que da Blizzard a la prensa y tal pone que un ala pero Jeremy Fissel dijo durante toda la entrevista alas o sea utilizó el plural entonces ya no sé aquí qué esperar ya o sea un ala realmente me parecería algo un poco putre para un parche que solamente nos meten un ala pero bueno es que puede ser puede ser todo yo al menos esperaba un set de tres alas más no van de tres en tres no lo sé algo algo no sé pero bueno mega mazmorra también vamos a tener mega mazmorra se llama el mercado velado una mazmorra de ocho jefes ambientada en la cultura de los especuladores que a mí o sea tenía yo muchas expectativas de que en algún parche se tratara más en profundidad los especuladores pero me da que se va a quedar en esto y se acabó por la expansión no sé por qué me da a mí muy mala espina va a ser de dificultades exclusivamente mítica como sabemos siempre estas exclusivamente míticas en otros parches se abren a heroico y a mítico plus separando en dos en dos partes y es que justamente la banda tiene dos secciones los cinco primeros jefes que están en el propio mercado de los especuladores y los tres últimos jefes que persiguimos un especulador que nos llevará pues en un viaje interde o multidimensional dicen a través de diferentes emplazamientos icónicos de acero y en concreto pues nos lleva hasta Boralus donde hay un dragón del vuelo infinito un dragón pirata y es curioso que digan aquí lo del vuelo infinito a mí me ha llamado aquí la atención de que pusieran creo que no por casualidad la intervención del vuelo infinito del vuelo infinito y como recompensas pet y una montura disco del estilo pues de la nube roja esta de Pandaria y la de los magos que a mí me gustan bastante a mí me gustan esas monturas que a mí todos los chiquitillos me gustan no me gustan ni las transfiguraciones muy grandes pues las monturas me pasa lo mismo no me gusta que llame mucho la atención y ya está es el toque de color según dijeron Tazabez con respecto a todo lo que es el parche además también dijeron en otra entrevista por ahí que Tazabez está inspirada en Gringos de Harry Potter ¿vale? Gringos en el banco de Gringos entonces bueno pues me da que también los especuladores van a ser un poquito la figura cómica o el recurso cómico del parche yo no me los tomaría tan a broma no sé porque manejan cosas muy poderosas pero al final Blizzard siempre le gusta meter un toque así como cómico que a mí a veces está bien pero creo que hay veces que se carga cierto contenido por meter ese toque cómico por ejemplo la clase de los monjes ¿vale? a mí me gustaría que no tuviese ese toque cómico algo tan importante como una clase y bueno pues aquí parece que el entorno este de los especuladores va a tener un cierto toque pues bufónico ¿no? porque también son indumentarias como de un bufón y tal no sé ya veremos lo que ya veremos lo que actualización a las curias más progresión en los nexos de alma pero sencillamente van a ser que los árboles son más largos no va a haber cuartas opciones en aquellos sitios donde tenemos tres ni nada por el estilo nuevos conductos y nuevos tipos de conductos han hablado de los conductos potenciados pero que están en una fase muy inicial de desarrollo las novedades están muy en fases prematuras de desarrollo las novedades en sistemas aquí incide en ello volar no va a haber ningún grindeo de reputación estará vinculado a tu nivel de renombre y al final de la campaña de curia lo conseguirás hay 40 nuevos niveles de renombre y aquí comento que bueno lo que hemos hablado ya que la campaña será común entre todas las curias con detalles específicos de la tuya ¿vale? y se acabó sí sobre todo también en comentar lo que me jodió pero bueno es lo que toca no pero a ver tú ten en cuenta que tú te has conseguido ahora la montura esta de las fauces pues la vas a disfrutar si es que además es una cosa que la tengo muy clara la gente dice ¿para qué me voy a esmerar mucho en equipo cuando en el siguiente parche voy a tener más equipo fácilmente? no menos eso tú juegas en tu momento ¿sabes? en tu momento tú consigues unas cosas y lo que te da valor es conseguirlas en ese momento ¿sabes? entonces pues ya está yo de todas maneras dicho esto no hubiera permitido utilizar montura en las fauces ¿vale? hubiera prolongado un poquito más este privilegio de la gente que se la ha sacado en Torgas para que valga para que valga más y quizás durante toda la expansión que no se pudiera utilizar montura en Torgas y ya está si no te la has sacado es que esa es otra pregunta si vamos a por Silvanas en esta parche en el siguiente directamente al carcelero ¿vamos a dar saltos tan tochos? no lo sé no lo sé Hanan yo ya es que bueno no lo he comentado aquí en el podcast pero lo dije en el directo y a ti también te lo he comentado yo esperaba que fueran por una zona algo antes de ir directamente a las fauces que hubiera que el parche de las fauces fuera más avanzada la expansión no tan directamente este vuelo va a estar solamente permitido en lo que son las zonas de cada curia de las cuatro iniciales pero no podremos volar entre zonas ni en olivos ni en las fauces ni en las zonas que son las fauces ni en Kothria ni en la nueva subzona a la cual vamos a poder acceder de las fauces ni nada por el estilo eso sí vinculado también al renombre nos van a dar unas monturas voladoras que son específicas de tu curia y que este vuelo cuando los desbloquemos será común a toda la cuenta y según lo que he leído por ahí se puede utilizar a partir del nivel 50 entonces durante el leveo también los vas a poder conseguir las curias además nos van a dar unas armaduras estéticas con independencia del material que tú uses y parece ser que van a tener diferentes coloraciones y que a su vez vamos a poder elegir entre un modo de armadura largo y un modo corto por así llamarlo va a tener unos pantalones y el otro va a ser como una toga en los kirianos mola bueno a mí para un monje noche eterna no me disgusta por ejemplo yo que tengo un monje noche eterna sí que puede quedarle a mí lo que me mola son las alitas esas de la cabeza eso a mí no me gusta eso ya me parece un poco ridículo la temporada 2 de Saddunan también comenzará en el parche 9.1 van a incorporar un nuevo afijo de las míticas plus a nivel 10 y superior como siempre y que va a estar vinculado a la temática de la banda entiendo que estará vinculado al tema de las cadenas cadena, dominación no sé de todas maneras es que tiene que haber dicho algo más es que tampoco lo tendrán claro si no lo han dicho pero en fin van a revisar los talentos pvp menos utilizados para darles una cierta utilidad el incremento del nivel objeto de las recompensas nuevos objetos estacionales como son las monturas que se alcanzan por recompensa de tenidos logros y tal y también la temporada de pvp la montura de temporada de pvp será el gorro en pvp también ha comentado John Hacicosta que están pensando en volver al estilo de itemización de Draenor en el cual tenías un equipo pero después cuando estabas en pvp escalaba de otra forma y yo es una de estas cosas que no se la piden y se meten ellos en un jaleo la gente está contenta con la forma de itemizarse en pvp y sin embargo pues quieren meter modificaciones entiendo que sabrán sabrán lo que hacen además también se dijo una entrevista que está bien este estilo de pvp que existe ahora mismo de mucho burro de daño pero que no está tan bien entre tanto supone una desventaja o un obstáculo a los nuevos jugadores que se introducen o que sencillamente hacen el juego injusto entonces bueno que revisarán caso por caso por así llamarlo quería decir algo del tema de la itemización de pvp Hanan no quería decir sobre todo por la customización la no customización de las razas enviadas y demás no han dicho nada y de hecho bueno lo iba a comentar en alguna de las preguntas y respuestas y tal han dicho directamente que no ni customización nueva ni nuevos item nuevos set de las razas bueno el set de las razas originales las armaduras dinásticas vale nada de eso es que ni eso ni que tenía tela porque si ya me ha vendido la expansión como que iba a ser la nueva no sé me lo vendes como el nuevo creador de personajes con todas las opciones que tenemos con los demás personajes pero lo dejas a medias eso joder y bueno y ya directamente el set de las armaduras de la banda que también tiene tela o sea no me puedes poner un recolor de las armaduras sí exactamente eso lo dijo Jeremy Fisil por ahí en alguna entrevista lo preciso y es que efectivamente los sets de las armaduras de la nueva banda van a ser los recolores de los legendarios que vimos en la beta de Sablo puede ser un poco chasco porque sí que es verdad que a ver en algún momento los tendrían que sacar pero sacarlos como recolor yo pensaba que iba a ir por el level del objeto que lo mismo iban cambiando de coloración o lo que sea ibas consiguiendo las apariencias pero no o sea me parece una tirar por la vía fácil por la ley del mismo esfuerzo como le dije en el directo que no sé si tú estabas porque no sé si fue la rueda de preguntas y respuestas no sé si fue más tarde pero bueno y alguna cosilla más que van a introducir a mí lo que he leído más adelante lo leí ayer no lo había dado cuenta pero esto que quiere introducir las expediciones insulares y los frentes de guerra para solearlo sí eso te lo iba a comentar ahora porque también han dicho y dijo Ion que se van a poder solear las bandas de legión fácilmente cuando concluya Saddleman entonces ellos tienen como un criterio de que dos expansiones por atrás sí que pueden solearse y entre tanto no pasen eso pues no serían fácilmente sino que tendrías que buscar al menos un grupito pequeño para podértelas hacer ¿no? pero sí van a poner el tema este de poder meterte en cola solo ¿no? para las expediciones insulares y no para los frentes de guerra para los frentes de guerra hombre de todas maneras a ver los frentes de guerra yo creo que solearlos sí que es un poco más complicado pero vamos que si pudieras hacerlo pues por qué por qué no por qué ponerte esa limitación porque a mí por ejemplo hay piezas que todavía no las tengo porque me resultaban tan aburridos los frentes de guerra que ya al final pues no los hacían ¿sabes? sí, sí, sí pero sí que hay partes del set de Maya por ejemplo que a mí me gustaría conseguir pero bueno pues me quedé sin conseguirlos por no hacerlo en su momento y sin más bueno ¿quieres que pasemos a la rueda de preguntas y respuestas? ¿vale? para después ya acabar con algunas pinceladas de alguna entrevista pues sí porque si no se nos va se nos va el día se nos va el tiempo y en estas preguntas y respuestas vamos a hacer un poco un poco rápido ¿vale? porque tampoco hay muchas cosas en las que entrar en profundidad lo primero que le dijeron o que preguntaron fue acerca de las combinaciones de raza de raza clase dice que es algo que efectivamente pues que le gusta siempre está a tener en cuenta pero que solamente lo van a meter pues cuando existe algún tipo de justificación y actualmente pues parece que no existe ningún tipo de justificación y que no se lo están no se lo están planteando ¿cómo les ha afectado la pandemia? bueno pues esto más de lo mismo que para ellos ha sido un reto tal y cual preguntaron si la Alconte estaba muerta dijeron que no que de hecho la Alconte se muere al final y que el hecho de que ella sobreviva pues va a ser lo que nos va a dar pie a iniciar la campaña del 9.1 o a organizar todas las curias para ver que efectivamente el Sobal es una pues un riesgo mayor de lo que estimaban y que por lo tanto pues que se tienen que unir todos el desbalanceo de las facciones dicen que actualmente no es tanto problema real en cuanto al desbalanceo de cada una de las raciales de las clases pero que sí que perdón de las razas pero que sí que reconocen que hubo un momento histórico en el que había un gran desbalanceo y que la situación actual se deriva de un periodo de tiempo demasiado prolongado de ese desbalanceo pero que actualmente no es tanto el desbalanceo sino que es más por esas decisiones que tomó la gente y por lo tanto son cuestiones sociales las que llevan a que tú estés en una o en otra de las facciones que intentarán solucionarlo pero al ser un tema de esto social pues es más complicado en cuanto a esto también le preguntaron más adelante y se están planteando la posibilidad de que podamos hacer contenido juntos horda y alianza por el hecho de no tener que cambiar de facción y seguir sintiendo esas raíces de la horda o de la alianza cada cual y no tener que aguantarse irse a la otra facción porque tus amigos estén en esa en esa facción ya veremos como lo hacen habrá contenido en el que tenga sentido habrá contenido en el que no tenga sentido por ejemplo es que si lo autorizan yo veo el problema de que no pueden explorar nuevas nuevas betas como pudo ser el estilo de banda que tuvimos en batalla por de zararo efectivamente no se puede ver no hay dos puntos de vista ya a partir de ahora eso se va tiene que ser entonces bueno para las mazmorras y tal o en esta expansión que de momento todos seguimos la misma ruta pues puede estar bien pero en el momento que quieres dar una visión distinta a cada una de las facciones ya ahí encuentras esa limitación entonces yo no sé como lo van a como lo van a argumentar bueno también hablo no hemos hablado todavía de Burn Inclusive Classic pero sí que al final después tomamos unos 4 o 5 puntos de la Burn Inclusive Classic mejor a ver sí le preguntaron sobre el tema del nombre si va a haber reserva de nombre dice que si pagas el clon tendrás derecho a tener el nombre en los servidores nuevos a ver es que si respondemos a estas preguntas sin hablar de eso porque me diréis que es esto del clon para aquellos que no estéis así que voy a mencionar los puntos principales de Burn Inclusive bueno los actuales servidores de Classic van a pasar a servidores de progresión han llamado de la Burn Inclusive es decir si tú ahora mismo tiras un personaje en estos servidores automáticamente cuando salga de Burn Inclusive vas a estar en un servidor de Burn Inclusive ¿qué pasa? que puedes transferir este personaje que tengas en Burn Inclusive si quieres seguir en el Classic Classic a servidores del Classic para ello a ver como que he puesto por aquí puedes transferir tu personaje a los nuevos servidores de forma totalmente gratuita pero también puedes clonar tu personaje a los servidores de World Classic si quieres jugar tanto a World Classic como a World Classic Burn Inclusive y eso será un servicio del juego al cual tendrás que pagar entonces dos opciones o seguir bueno tres o seguir en el servidor con Burn Inclusive Classic transferir tu personaje y tenerlo solamente en el Classic o bien tenerlo los dos a través de un clonado de tu personaje y jugar tanto a Burn Inclusive como al Classic no sé si ha quedado claro yo creo yo creo que sí va a haber disponible un boost de nivel al 58 y esto será pagado solamente uno por cuenta no podrá afectar a Elfos de Sangre ni a Drainage y solamente cuando estará disponible cuando se hayan constituido los servidores de The Burn Inclusive además que va a haber un preparche para que pueda subir a un Elfos de Sangre o un Drainage si va a ser la raza que quiere jugar que va a incorporar un Look in for Group ¿vale? el servicio este o bueno el servicio la beneficio ¿no? o la utilidad podemos decir del juego de buscar el buscador de grupos para buscar un grupo para hacer el contenido que estés deseando hacer los bosses de las bandas y de las mazmorras se incluirán pre-nerfeos porque entienden que ahora los jugadores tienen mucha más facilidad para afrontar cierto tipo de contenido que antiguamente y que tienen mucho más vagas y tal y para los paladines el sello de venganza y el sello de sangre va a estar disponible en ambas facciones y se podrá acceder por diferentes niveles ¿vale? o sea que en el largo del proceso de LBO vas a adquirir los dos sellos y utilizarás el que te convenga y en cuanto a las fases va a haber cinco fases la primera de Karazhan la guarida de Grull y la guarida de Magderidon y eso coincidirá con la arena o la temporada arena número uno la temporada arena número dos coincidirá con cavernas santuario de serpiente y con el castillo de la tempestad la temporada tres de arenas con el montijal y el templo oscuro Zulamán estará fuera de temporada de arena será en la siguiente fase y después la temporada cuatro de arena coincidirá con la fase cinco con la meseta de la fuente del sol ¿vale? así que bueno pues eso es un poco a resumidas cuentas lo que comentaron de Classic ¿tú quieres jugar a Classic for Microsoft 6? bueno y que saldrá en 2021 supuestamente sí yo no yo al Classic ya le di un recuerdo fue una vuelta y tal pero es que no me merece tiempo tengo poco tiempo y si tengo que dedicarle todo el día para subir en otra cosa yo no me meteré veré cositas y tal de recuerdo pero ya está pero nada más jugar, jugar no yo tampoco tampoco creo porque intenté jugar al Classic pero se quedó ahí el personaje y yo sobre todo me interesa por ver cómo funcionaban las cosas antes y cómo funcionaban ahora más que hacer yo recuerdo yo es que es recordar otra vez aquellas sensaciones aquellas tal pero no tengo tiempo para dedicarle es imposible es imposible a mí vale bueno pues ahora entendéis un poco más la pregunta esta del clon que si utilizas la opción de clonar tu personaje y que esté en los dos tipos de servidores sí que se te reservará el nombre que tuvieras en el otro en el otro servidor ¿no? de de Boone Crusade correspondiente bueno conexiones entre reinos y tal que se harán en la medida que fueran necesarias el revisión a las cantidades de ánimas para que los personajes o los jugadores que se introducen nuevos no se vayan quedando atrás en la progresión de su curia y harán los ajustes necesarios están siempre ellos revisando la cantidad de ánima que obtenemos y la cantidad que vamos gastando para hacer ajustes pertinentes en las cantidades que vamos ganando en las misiones y el resto de contenido bueno pues nada que están pendientes de ello para que no sea una una traba a los nuevos jugadores y si volveremos a ver de nuevo a Denathrius yo esto lo veo un poco absurdo quiero decir ellos siempre desde el momento que meten un personaje una espada y está aprisionado y no está muerto yo creo que lo pueden retomar cuando quieran y están un poco pendientes a ver a la gente si le ha gustado o no le ha gustado el personaje como dijeron Sekhan Bonsandy y todo esto son personajes que no tenían previstos desarrollarlos muchos pero en la medida que a la gente le gustaron pues le han dado más protagonismo la pregunta es ¿aliado o no? porque pasa muy poco tiempo se reaversa yo creo que aliado yo creo que aliado desde el momento que se dé cuenta que Zobal como hemos dicho va un poco a lo que le interesa no lo sé no lo sé pero yo creo que siempre se le ha dado bueno que podría ser que se libera y que se vuelve también otra vez en contra nuestra y que es un nuevo jefe o lo que sea pero ya una vez que le hemos derrotado no sé que puede pasar como Caelsas que al final le derrotas 20 veces pero bueno todo puede ser Armanduras Dinásticas ya lo has dicho que de momento nada que cuando tenga sentido las meterán casa subasta en la app en un futuro son conscientes de la conveniencia que tiene este sistema pero que de momento tampoco tienen nada customización nuevas nada vuelo cuando completemos la campaña se podrán usar dentro de las zonas pero no entre zonas y será ligado a cuentas balanceo de clases pues en 9.1 así específico no tienen nada pero que siempre están intentando pues las clases estén todas balanceadas obviamente en el 9.0.5 va a haber cambios y en opción de esos pues imagino que meterán más cosas poderes de ánima es algo de lo que se están trabajando y que bueno pues tendremos más como hemos dicho para el 9.1 ya lo habían dicho que es la presentación vale aquí vuelven a preguntar acerca del tiempo y nos insisten en que el tiempo es un constructo titánico nada que alegar dificultad contenido para 10 jugadores esto entiendo que se refiere al contenido de banda en dificultad mítica que se puede hacer en un grupo de 10 dice que esto a mi me resultó muy curioso las nuevas mazmorras o mega mazmorras de 5 jugadores es el nuevo contenido orientado a cumplir esa función pero claro un contenido de 5 jugadores no es un contenido de 10 jugadores no lo es o sea que no entiendo yo la respuesta es como de donde viene manzanas treco creo que además la dio Ivo Jaticostas que es muy dado a hacer ese tipo es que este hombre bueno vale pues ya está piedras de invocación de Burnie Crusade que en la Burnie Crusade va a haber piedras de invocación por lo visto lo que yo entendía en esta Q&A es que en el Classic las metieron en el Classic de ahora y que las quitaron porque era algo que rompía la experiencia inicial entonces quizás esta pregunta fue porque hubo gente que las vio en Classic que después las quitaron pero que por lo visto en el Classic original no existía en esta piedra de invocación o eran muy distintas o su funcionamiento al que tienen ahora de invocar como si fuese un portal de brujo vale que eso yo creo que es la clave no lo sé la cuestión Polvar que sí que volverá en el futuro y que tendrá más peso lo que pasa es que durante este primer parche pues estaba muy cansado con todo cada vez que hacía una visión de estas en las fauces pues se desgastaba mucho y que bueno él estaba débil y no podía hacer 20 cosas pero que en fin va a tener más peso en el futuro parche los títulos de PvP en The Burning Crusade Classic van a ser por porcentaje de jugadores y no va a haber una restricción por zonas territoriales vale las zonas de los servidores y todo eso porque bueno pues es diferente las condiciones de servidores actualmente pueden permitirse tener menos servidores y por lo tanto esta restricción sería muy limitada la gente que pueda tener ese título entonces lo van a hacer por porcentaje de jugadores del Drasil la destrucción dicen que ha sido bastante definitiva pero que sin embargo la historia de los elfos de la noche va a tener un desarrollo futuro y por lo demás yo aquí estoy viendo que pocas cosas más aparte de que el anceno floreciente sale en el 9.0.5 los nuevos que no va a haber nuevos servidores de Burn & Crusade frescos de inicio vale que van a continuar los del Classic y en función de las necesidades de los jugadores pues ya abrirán más o menos en cuanto al faseo tampoco pueden hacer mucho que su principal prioridad es que los jugadores puedan jugar y si tienen que utilizar el instrumento del faseo pues es algo que lo van a utilizar vale y por lo demás tampoco hay muchas más cosas que comentar la entrevista que le hicieron a Jeremy Fisch en los de Woged no se dicen cosas muy distintas a las que ya hemos comentado vale que no van a volver los sets de tier que eso es otra cosa que la astigia que tengáis ahora en el 9.0.2 o .5 no va a ser utilizable en el 9.1 vale así que comprad todo lo que tengáis porque va a haber una nueva moneda que esté en armonía con el nuevo contenido del 9.1 ya lo hemos dicho que va a ser todo un poco más amigable en las fauces y que por lo tanto pues la moneda también va a cambiar es típico lo que hace para que la gente no se guarde esa astigia se pueda comprar por ejemplo se me ocurre huecos para engemar las piezas nuevas y que el equipo que obtenga pues sea el beat de primeras en el nuevo parche lo típico que suelen hacer a mi lo que me ha sorprendido gratamente gracias a dios es que no hayan introducido pues eso un corazón una capa unas esencias algo nuevo simplemente nuevos conductos eso gracias a dios porque para balancearlo todo ya sería la leche así que por lo menos me alegro que no hayan introducido algo nuevo mira si si no yo eso también o sea que no metan nuevos sistemas sino que simplemente se desarrollen los que están lo que tengamos que pueden ser más o menos que nos gusten más o menos eso está claro pero que al menos no es una cosa más que se suma a todo lo que tenemos que hacer si por favor eso es algo que yo también he agradecido muchísimo restricciones al cambio de curia y aquí bueno tampoco respondieron mucho dijeron que estarían importantes al fin de los jugadores pero yo saco a colofón ellos dijeron que si hacían cambios en las curias que implicaban que los jugadores ante una nueva situación tuviesen que revaluar irse a una curia u otra ellos iban a poner facilidades pero de momento no han dicho que facilidades ni si las van a poner o si no sencillamente por ejemplo en el 9.0.5 han metido cambios a las curias a las habilidades de curia algunas muy fuertes que me está ocurriendo por ejemplo bueno están ahora balanceando un poquito lo del modelar carne de los necroseñores pero la habilidad específica de los guerreros de los necroseñores la han cambiado mucho y no lo sé o sea ahora mismo por ejemplo para chamán restauración da un poco igual lo que sea así que hay habilidades que tienen más o menos conveniencia vale en función de tal pero están más o menos equilibradas están más o menos ahí a la punta para mejor el necroseñor es tal y bastión no lo sé entonces a mí me fastidia que hagan esto ahora bueno fastidia teniendo en cuenta que lo que siempre decimos si tú no eres un jugador que no tienes el PTR o no sabes hacer ciertas cosas cuando llegue el parche 9.0.5 y quieres hacer el Míticas Plus lo que sea y no sepas que ahora tu curia no es la 20 siendo chaval mejora es no sé cuántas hostias como no te mides páginas no te van a coger no te van a es como que empezar de cero y si no estás pendiente de ciertas páginas o ciertas tal que te pierdas que ya no te quiere y eso lo veo me parece una putada de estar en vez de decir bueno vamos a intentar equipar todas para que da igual cuál elijas ah no vamos a potenciar otras diferentes ¿por qué? porque mucho más hostia joder pues piénsatelo un poquito es con este balanceo en el que a veces intentan que se equiparen y al final se pasan con ese ajuste de otras maneras por ejemplo ahora no he hecho todavía ningún vídeo del Chaman y tal porque entiendo ya sé los vaivenes que hace Blizzard yo estoy esperando las ha ajustado muy muy por arriba y que poco a poco las irá rebajando en función del feedback de la gente porque siempre suele hacer esa mecánica vale esta vez la mega mazmorra va a tener también un hard mode que eso no lo hemos comentado pero que sí en cuanto a las recompensas de las míticas y los puntos del valor no han precisado nada y a mí esto no me ha gustado vale han soltado ahí el sistema no han dicho que si estos logros que desbloquean los diferentes límites a los que vas a poder gradear cada pieza serán o no ligados a cuenta si van a permitir mejoras de las piezas más allá del item level 226 o al menos acercarse al 226 porque hasta ahora el límite creo que es el 220 y han metido aunque no están activos dos rangos más vale hay como 12 rangos de mejora de las piezas desde el 185 al 220 pero en el PTR hay 14 rangos que llegan al 226 lo que pasa es que el 13 y el 14 no están habilitados no sé por eso esta pregunta vale entonces a ver que pasa con ese tema si permiten al final 226 que me parece también una birria vale yo creo que debería tener mayor equipo sobre todo para aquellos que estén haciendo míticas 20 y tal que fuera su principal fuente de equipo pero bueno que más tampoco han dicho en cuanto a las míticas si va a haber recompensas más allá de las míticas más 15 para bueno aunque sea cosméticos o algo al del estilo pues nada ni más monturas ni nada por el estilo en PvP se estaba alegando mucho la posibilidad de que para arenas pudiera haber algún tipo de sistema de cola solo solo queue que llaman y bueno pues que de momento no van a hablar nada del tema y no tienen nada sobre la mesa esto es algo que están pidiendo mucha gente sobre todo de más alto nivel que en función de tu ranking pues te empareje y que puedes hacer cola solo de las arenas en fin nada del looking for group y algún tipo de update o algún tipo de filtro para que puedas buscar grupos más concretos que quieran un healer o que tengan ya dos tanques o cosas de esas existe nada aunque lo hacen bueno pues no han incorporado nada al respecto en cuanto a Torgas dos cosas que yo quería que anunciasen y no han dicho nada es que existe algún tipo de catch up de cenizas de alma para Alters bueno pues dicen que no tienen nada que anunciar y retoques en los pasillos sinuosos que era algo aclamado que ya comentamos la semana pasada tampoco hay nada que decir ¿vale? no también preguntaron acerca del loot de PvE en concreto el loot en forma de token como puede ser las armas que qué opinaban de esto si va a seguir o qué tal ellos dicen que están contentos con el loot de los tokens una cosa que yo veo es que quizás para que el escaso loot tenga una aplicación más certera en nuestro personaje quizás podían como prolongar o extender es la palabra el uso de estos tokens quiero decir que por ejemplo te toquen un token que pueda ser aplicado a una pieza para manos para muñecas o para pies por ejemplo y que tú en función de lo que te haga falta puedes elegir puedas elegirlo ¿vale? que sea común o existe algún vendedor como existía antiguamente de los tokens y tal y que puedes elegir entre diferentes piezas bueno no han dicho nada y yo creo que eso podría ser entre otras cosas algo que pudiera solucionar un poco más el tema de la itemización del PvE no sé y nada y los del destino tampoco lo van a cambiar que es el sistema este paralelo de subida de nivel cuando ya te has subido un personaje por el método convencional vamos a decir a mí me ha gustado hay gente que no le ha gustado pero a mí yo traigo el salter a mí me ha gustado yo lo voy a probar porque sí que me lo has dicho que es mejor que el otro aspecto de rapidez porque me ha pasado una cosa y es que subiendo alters por el proceso tradicional otra vez como estos alters ya tienen pero espérate el problema como estos alters ya tienen la barra de experiencia en azul que ganas más experiencia en las misiones llega un punto en el que vas muy rápido consigues muchas experiencias pero llegado a un punto ya te estancas porque ha sido tan rápido que yo por ejemplo ahora con el sacerdote soy casi nivel 57 y no voy ni por la mitad de la historia de Maldraxxus o sea claro entonces las misiones de historia me dan no sé si 7000 de experiencia una basura y las misiones secundarias me dan 11000 12000 de experiencia ¿y de renombre cuánto tienes? nada porque voy con el sistema tradicional ahí está es que es eso es que esto puedes ir a donde tú quieras te vas equipando porque cada vez que consigues una misión de las zonas o sea cada vez que te mandan a una zona te dan una misión de hacer pues eso eventos misiones y demás ¿qué pasa? que cada vez que te mienes una misión de ese tipo te dan un arma si te guardas la última para nivel 90 pero digo para nivel 60 te dan un arma de nivel 60 o sea eso está muy bien y aparte sales con renombre 5 que ya puedes empezar a hacer la curia o sea las misiones de curia me parece bestial sobre todo también por eso porque haces misiones de mundo que te puedes equipar con las misiones de mundo claro haces los eventos haces muchísimas cosas y no das a piñón a más porque los eventos suelen estar muy ligados a las misiones de mundo por lo tanto en un mismo punto haces una misión de mundo y un evento y eso es una bestialidad como sube está muy bien yo me voy a cambiar o sea voy a hacer los libros del destino porque esto es que no está bien planteado o sea esto que me ha pasado a mí es un fallo de diseño del proceso de leveo porque obviamente los secundarios van a tener esta experiencia aumentada entonces llega un punto que ya te estancas o sea vas muy rápido durante la primera zona pero después ya como ha subido tan rápido las misiones estas no escalan a tu item level y a tu nivel y entonces pues claro te quedas ahí te quedas atrás claro te quedas estoy ahora mismo como ahí que no subo de nivel en fin bueno pues yo creo que ya ya esto se ha acabado ¿no? ya no tenemos que hablar nada más de hay algo más por ahí que me haya dejado bueno que los tier sets no van a volver ¿vale? de momento los tier sets no van a volver yo creo que tienen tela yo creo que ya está porque hay algo como si hemos hablado ya de muchas cosas ¿vale? incluso de classic también lo hemos retocado así que bueno yo creo que ya pasamos a la siguiente parte del podcast que en este caso te toca a ti al final hoy sí hoy sí estamos pasando el pude pero hoy sí además viene muy bien porque el tema luz y oscuridad y tal viene muy bien bueno bueno pues venga te dejo aquí con nuestros oyentes para que comentes tú la curiosidad del WoW la pequeña relato histórico este y yo me voy a la biblioteca de Antonidas para preparar nuestra lectura ¿vale? luego nos vemos ya en la despedida bueno la despedida en el caldero del rock venga hasta luego hasta luego diario de aventuras bueno pues aquí estamos en la guía de aventuras perdón por la semana pasada que no pude hacerlo el vídeo bueno el vídeo no el audio ¿vale? ya sabéis bueno lo dijo Alcat la semana pasada estuve un poquito fastidiado así que pero bueno yo creo que esta semana viene mejor en esta temática de lo que voy a hablar esta semana ya que la semana pasada también hablamos de Alcat habló de una espada esta semana vamos a hablar de otra espada y lo iba a poner la semana pasada pero creo que esta semana viene incluso hasta mejor ¿no? hemos hablado de de la luz de la oscuridad sobre todo lo de Anduin de la luz a la oscuridad y demás bueno pues hoy os traigo una espada una de las icónicas espadas del universo de World of Warcraft creo que creo que sí no me equivocaría decirlo la espada a dos manos incluso bueno si os doy esta pista ya sabéis lo que es ¿no? icónica espada de paladines ¿no? estamos hablando lógicamente de la crematoria ¿vale? esta espada que ha sido el azote de la plaga incluso ha sido portada por caballeros de la muerte incluso bueno pues ya sabéis hemos pasado de la luz oscuridad oscuridad luz y creo que si no sabéis la historia de esta espada creo que os puede os puede molar bastante bueno pero antes de empezar antes de empezar en sí a lo que es la espada vamos a ver si os hago así en mente si no buscarla ¿vale? en la crematoria incluso en la crematoria corrupta podéis buscar las dos ¿vale? para tengáis un poquito en mente de de lo que vamos a hablar ¿vale? la espada ya sabéis es una espada con mango bastante grande la hoja bastante bastante grande pero ahí tiene una peculiaridad que tenemos ahí una especie de orbe una especie de runa en lo que es al final prácticamente llegar a la punta de la espada bueno pues esa es runa ¿vale? vamos a hablar primero de dónde viene esa runa o qué es esa orbe o qué es eso ¿vale? bueno decir vamos a explicar un poquito decir que esto viene desde la segunda guerra ¿vale? cuando el exandor Morgraine estaba luchando en la segunda guerra como hemos dicho contra la invasión de los orcos y demás y en el la propia fragor de la batalla vio a uno de los brujo orco en el que tenía una orbe oscura muy muy potente la cual estaba haciendo bastante daño en la guerra y Morgraine no la dejó pasar y fue directamente a por él incluso tan poderosa esa era ese ese orbe oscuro que incluso bueno pues veíamos como toda la parte de la luz lo que sea lo absorbía la propia la propia orbe incluso el exandor Morgraine llegó a tocarla y le hizo bastante una herida muy importante en la mano así que era un objeto bastante poderoso así que pudo al final el exandor Morgraine conseguir mató al orco y consiguió esa orbe ¿vale? ya sea para destruirlo o por lo que sea pero esa orbe no podía permanecer más tiempo en manos del enemigo así que consiguió recuperar esa orbe y se la llevaron para intentar destruirla con diferentes hechizos de luz y de paladines intentaron bueno Alexandros y otros paladines intentaron destruir esta orbe con una cantidad de magia de luz impresionante veían que no podían no se destruía esta orbe no sabían de qué manera poder destruirla pero de repente esa orbe que era oscuridad se convirtió en una orbe de luz una orbe completamente llena de luz gente incluso esa herida que hemos dicho antes de Alexandros en la mano se le curó instantáneamente vale ya vio que Alexandros que ese arma podía beneficiarles ahora bastante mucho bastante mucho en lo que es en las futuras batallas de la plaga así que al no saber cómo utilizar ese orbe lo que sí pensó es en ir a Forhath vale para que Magni lo pudiera pudiera forjar o pudiera hacer algo una especie de arma con con ese con ese orbe vale y así fue cuando nació la propia crematoria vale Magni la forjó en lo que es en gran yelmo este que tenemos en Forhath el sabéis el mapa de Forhath en medio hay un yunque super grande bueno pues ahí forjó esta esta espada con esta con esta runa que es como la veis ahora como veis la crematoria ahí se forjó y lo bueno es que Muradín perdón Magni Magni le hizo tanto a Inko y quiso hacer una espada tan 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 buena ya que bueno pues tenía el recuerdo sabía la información de que su hermano Muradín había caído ante la agonía de escarcha de Arzas en Ranca Norte y si ese arma ayudaba a la venganza de su hermano caído para luchar contra la plaga bueno pues se iba a esmerar en hacer esa propia espada bueno la cuestión es que ya al destruir a tontos no muertos los enemigos lo que es la plaga llaman la atención de esa nueva poderosa arma y lógicamente no la iban a dejar pasar querían tener esa poderosa arma así que que el Tuzar y Valnazar el dios bueno que el Tuzar no hace falta que lo presente pero bueno Valnazar ya sabéis que es uno de los señores del terror vale lo que hicieron fue trazar un plan un plan para conseguir esa espada ese poder lo que hicieron fue corromper a un hijo a uno de los hijos de Alexandros que es Renault diciéndole que diciéndole Renault a Alexandros que dentro de Stanhold habían secuestrado a su a su hijo y tenían que ir a a sus otros hermanos a sus hijos y tenían que ir a rescatarlo así que no se lo pensó dos veces y Alexandros fue directamente a Stanhold a pues eso a intentar rescatar a su hijo la cuestión es que ahí se encontró con una gran cantidad de no muertos una oleada tras oleada tras oleada pudo Alexandros gracias al poder de la crematoria pudo contener todas esas embestidas de no muertos pero terminó bastante exhausto terminó terminó por los suelos prácticamente intentando recuperarse y en ese momento en ese justo momento en el que soltó la crematoria su hijo Renault por la espalda cogió la crematoria y le atravesó el corazón mató a Alexandros Mograin mató a su propio padre ¿qué hizo este acto? lo que hizo este propio acto fue hacer que la crematoria que hasta ahora era de luz y demás convertirla en la crematoria corrupta así se convirtió por este acto de traición se convirtió en lo que es la crematoria corrupta incluso cambió su aspecto el color y de todo ello espectacular la verdad la cuestión es que al estar muerto Alexandros Mograin bueno pues lo que es Van Nazar alzó a a Renault lo convirtió en su comandante en el comandante del monasterio de Escarlata vale y así Van Nazar consiguió control de absoluto de la cruzada de Escarlata pero bueno esto esto es otra historia que no me quiero liar mucho en esto la cuestión que Alexandros Mograin lo levantaron como caballero de la muerte y ahora portaba la crematoria corrupta ya era pues eso una marioneta de la plaga del rey ex anime la cosa es que paramos un momento lo que es la lo que es el lore porque a Alexandros Mograin podíamos enfrentarnos contra él en en la banda de Naxxramas vale en lo que es Naxxramas de la classic vale no no los después de la otra Naxxramas de Ratchet del Escan podíamos enfrentarnos contra él porque era uno de los cuatro jinetes vale lo que vemos ahí portando la crematoria corrupta y decir que si lo matabas metabas a los cuatro jinetes y tenía mucha suerte porque tenía un índice bastante bajo te podía tocar en la crematoria corrupta vale para llevarlo tú en el propio juego muy importante y por qué digo esto porque aparte de que podíamos conseguirlo así un dato bastante curioso con este arma porque si portabas esa arma corrupta esa quematoria corrupta cuando tú lo podías de vez en cuando te salía que tu personaje se volvía un poco más oscuro vale y escuchabas esto es ojo importante para que no sepa este dato podías escuchar los lamentos de Alexandros Mograin en plan de yo antes de la luz mi hijo me traicionó cositas así que podíamos escuchar ¿os acordáis del arma de artefacto de los sacerdotes sombras que teníamos en Legión? bueno pues los primeros susurros que decíamos bueno pues aquí en Clásic ya teníamos los susurros un arma nos susurraba vale era la propia crematoria corrupta que nos decía esto bueno esto simplemente como dato y que lo sepáis simplemente bueno pues pasado todo esto a otro de los hijos de Alexandro como es Darion Mograin supo de donde estaba bueno pues bueno dicho todo esto continuamos con la historia bueno pues uno de los hijos que teníamos que ahora formaron el arma argenta uno de los hijos de Alexandro Mograin era Darion Mograin el hijo de el hijo menor de Alexandro vale bueno pues fueron directamente a atacar a Narramas fue un ataque directo a Narramas no fue porque supieran nada más simplemente fue Narramas a matar a Keltuzar y antes de llegar al propio Keltuzar se dio cuenta en la batalla contra los cuatro jinetes que su propio padre era el que estaba allí y portaba la crematoria corrupta gente era él el que lo mantenía la espada o sea que pasó directamente de Keltuzar y fue directamente a intentar liberar el arma de su padre vale lo mató y así consiguió él la crematoria corrupta la cuestión es al saber de lo que había pasado y la muerte de su padre pues que fue directamente bueno pues fue directamente a lo que es el monasterio Escarlata para ir a dar caza a quien mató a su propio padre a Darion a su hermano vale bueno pues lo consiguió matar lo reventó completamente pero claro al conseguir matar Darion Mocrane a su hermano Renau lo que hizo también es que la plaga conociera donde estaba o donde estaba la base del arma argenta vale ya sabía donde estaba precisamente la capilla de la esperanza de la luz hacer esto vale porque cuando volvió bueno pues los espías y demás descubrieron donde estaba la capilla de la esperanza de la luz que hicieron que el Tuzar pues mandó a todo su ejército para allá querían reventar todo aquello al ver Darion como venía la cantidad de los muertos que le superaron completamente el número no tenía esta escapatoria sabían que si morían lo que iba a pasar es que tanto él como todo su ejército iban a ser ahora a partir de ahora iban a ser levantados como no muertos y pues eso no quería que eso se convirtiera así y que hizo bueno pues se propio inmoló vale se clavó la espada y hizo una especie de explosión de luz que lo que hizo fue reventar todo lo que había en la zona es una explosión vale en plan de bueno no vamos a ganar pero tú tampoco te vas a llevar todo esto la cuestión es que después de esa gran explosión solamente había dos figuras en pie el propio Darion Bograin con la espada clavada en el pecho y Kel'Thuzad Kel'Thuzad seguía en pie había destruido todo menos esas dos personas ¿qué pasó? bueno pues Kel'Thuzad al ver a Darion lo convirtió en DK lo convirtió en Caballero de la Muerte y no simplemente lo convirtió en Caballero de la Muerte sino lo convirtió en su mano derecha así tenía otro Mograin con él incluso tenía un Mograin con la crematoria corrupta bueno pasaron los años y pudimos volver a ver a este Darion Mograin en las misiones iniciales de la subida de los DK sobre todo en The Wraths of the Lish King vale no la subida ahora con Bulbas sino con Arthas en la que bueno pues vamos viendo la historia un poquito de los DK como vas subiendo tu DK y va va mostrando un poquito lo que es la historia de como se levantan los DK en contra de Arthas porque bueno lo había se veían utilizados se veían más y en esa y sobre todo porque había una una al final de las cadenas de misiones había un enfrentamiento final en la propia capilla de la esperanza de la luz vale porque había pues eso habían visto había visto Arthas de que allí había pues estaba volviendo a salir la luz había un lugar sagrado y había que terminar con aquella zona lo que pasa es que lo que pasó es que al final se dio cuenta que Darion Mograin cuando estaba luchando cuando estaba luchando que había otra persona allí un tal Tyrion Vadim de la luz vale que estaba por ahí por la zona y se estaba intentando defender ¿qué pasó? que al ver que Darion que ver que Darion al ver que los de Karr estaban muriendo incluso que la espada no le hacía caso a él incluso perdía poder lo que es la la crematoria corrupta se dio cuenta de que Arthas lo había mandado prácticamente al matadero los estabas utilizando más o menos así rápidamente vale no voy a contar la historia de las misiones ¿qué pasó en ese momento? que Arthas apareció allí Arthas apareció el propio Arthas apareció en la capilla de la luz y lo que es Darion quería quería eso dio la jugada de Arthas y lo que consiguió es que liberar del yugo de los caballeros de la muerte de pues eso de la jugada que lo hizo Arthas ¿qué pasó en ese momento? que Darion Mograine al ver que era incapaz de poder contra Arthas después de haberlo entre comillas traicionado ¿no? Arthas haber traicionado a los caballeros de la muerte Darion Mograine lo que hizo fue darle la espada la crematoria corrupta a Tyrion Baddyn y en ese acto gente en ese acto y estando donde estaban la espada la crematoria volvió a ser de crematoria corrupta a crematoria normal a crematoria de luz volvió en las manos de Tyrion Baddyn a tener ese poder de ese modo Arthas tuvo que salir corriendo ya que estaban en un lugar sacrado y sabemos que estaban en la capilla de la esperanza de la luz y la crematoria había sido otra vez vuelta a su estado normal ¿no? de cuando se forjó y ya digo en posesión de Tyrion Baddyn así que ya después en legión vimos lo que vimos que podíamos conseguir la espada de la crematoria para el tema de los paladines con diferentes aspectos incluso el aspecto de la crematoria corrupta y podemos ver bastantes cositas con esto pero bueno lo importante era todo esto ¿no? de como de como asociar una espada gente de momento se queda hasta ahí de momento sabemos que la crematoria está ahí aunque ya la utilizamos como arma artefacto para sacar las espadas de saljeras pero bueno la cuestión era eso ¿vale? ya lo habéis visto y así se quedaría más o menos lo que es esta espada y la historia de esta espada no sé si la conocíais o no la conocíais pero bueno creo que es un dato bastante curioso y que tendréis que saber así que nada gente me paro de enrollarme os dejo ya con Alcat y la biblioteca de Antónidas La biblioteca de Antónidas la biblioteca de Antónidas ¿por qué estoy aquí? a lo largo de tu vida has ido de un extremo a otro de la devoción pía a la luz Roma sostuvo en alto su mano derecha con la palma hacia arriba a la destreza marcial propia de un gran guerrero entonces alzó la mano izquierda y la abrió en ese sentido eres una elfa única la idónea para la misión que te voy a encomendar pero tal y como he dicho antes Roma juntó ambas manos la caja de la mesa se deslizó hacia el borde de esta hasta colocarse a unos solos centímetros de él todos debemos hallar el equilibrio el gran magíster separó súbitamente los dedos de las manos al instante el cierre de la caja se abrió y la tapa se alzó revelando en su interior un objeto similar al de una lanza que poseía una hoja enorme de color carmesí en un extremo cuyo filo plano tenía una forma que recordaba unas llamas ¿qué es eso? es una corcesca templada en sangre ¿qué será tu arma si decides empuñarla? Liadrin estiró el brazo Romad hizo un gesto y de inmediato el arma salió volando y acabó en la mano de la ex sacerdotisa estaba muy bien hecha y era muy cómoda al tacto tenía una largura que parecía a la del bastón que había llevado cuando era sacerdotisa mientras que el peso de la hoja se aproximaba al de la clava que se acostumbraba a llevar en combate era como si fuera una prolongación de sí misma el gran magíster pareció leerle los pensamientos como te he dicho es una cuestión de equilibrio rápidamente Liadrin alzó la mirada de repente Romad se hallaba tan cerca de ella que pudo intuir que una sonrisa se ocultaba tras ese cuello alto mientras el magíster seguía hablando hace años cuando te presentaste ante nosotros y nos informaste del ataque inminente que iban a realizar los troll antes de que partiéramos a destruir nuestra querida fuente del sol dijiste algo que me quedó grabado en la memoria dijiste que la luz era despreciable que le faltaba uno cuando más la necesitaba los ojos verdes de Liadrin se clavaron en la mirada penetrante del gran magíster lo recuerdo ¿sigues pensando lo mismo a día de hoy? sí Romad alzó la mano y acarició con los dedos el filo de la forma de llamas de la corcesca ¿y si te dijera que hay una forma una manera de asegurar que la luz te ayudará y no te dejará en la estacada? ¿y si te dijera que podrías doblegar a la luz a tu voluntad? ¿que podrías darle órdenes como un mero pensamiento y que podrías manipularla con la misma facilidad que ese arma que sostienes en la mano? si me dijeras eso yo te respondería que eso es imposible nadie puede dominar así a la luz Romad estiró aún más el brazo y posó su fría mano sobre el hombro de Liadrin quien retrocedió ligeramente nada es imposible solo lo que permitimos que lo sea ven quiero enseñarte algo la temperatura la temperatura de la mano de Roma aumentó en cuanto notó una sensación de que algo tiraba de ella en su fuero interno provocada por el hechizo de teletransportación del magister el estudio desapareció y fue reemplazado por una habitación distinta Liadrin atisbó el acceso a un balcón agobedado cercano en cuya entrada ondeaba una cortina transparente un fulgor tenue y radiante iluminaba a esa cortina desde el exterior por un mareante segundo Liadrin se sintió como si se hallara dentro de un sueño donde estamos aunque no hemos viajado muy lejos si hemos abandonado la plaza del errante aquí mis magos más prominentes liderados por Alastor han pasado mucho tiempo y han invertido mucho esfuerzo en intentar lograr lo imposible y no hace mucho Roma cruzó la pequeña estancia apartó la cortina y le indicó que se acercara con una seña lo consiguieron Liadrin volvió a tener esa sensación de estar flotando en un sueño cuando atravesó el umbral y se adentró en el balcón que daba una cámara mucho más grande una vez ahí se quedó paralizada y mesmerizada fue incapaz de hablar mientras contemplaba un ser luminoso que levitaba en ese espacio vacío una criatura viva que parecía estar compuesta de pura energía ese ser brillaba y centelleaba bañado con una luz que llegaba a todos los rincones de esa cámara que recordaba una caverna Liadrin pudo distinguir unas alas en esa forma fluctuante pero aparte de eso tenía ante sí la cosa más única extraña y probablemente más hermosa que jamás había visto no sólo irradiaba luz sino que emanaba la luz a pesar de que se había alejado hacía mucho tiempo de ese poder podía percibir cómo inundaba la estancia por entero iluminándolos a todos y a cada uno de ellos frente al balcón Liadrin pudo divisar otro mirador donde se hallaba un mago canalizando unas energías de cuyas manos brotaba un rayo ondulante de magia arcana que alcanzaba ese ser al instante Liadrin desplazó sus ojos hacia el suelo donde dos magos más canalizaban unas fuerzas similares hacia la entidad le dio la sensación de que esas corrientes de poder eran en realidad unas cadenas mágicas hasta Lor que se encontraba cerca de ambos magos posó su mirada sobre Liadrin y asintió con una leve sonrisa entonces la ex sacerdotisa dirigió su mirada una vez más hacia ese ser radiante y al igual que antes se quedó hipnotizada al instante nunca había visto nada igual una vez más Liadrin pudo intuir que Romad estaba sonriendo pocos lo han visto el magíster se cruzó de brazos y observó a la entidad con orgullo procede de Terrayende aunque no es originario de ese mundo es un regalo si quieres llamarlo así de su alteza lo capturaron en una fortaleza interdimensional llamada el castillo de la tempestad es un naru este en concreto se llama Muru Muru repitió Liadrin en voz baja por lo que hemos deducido estos seres son eternos conscientes e inmensamente poderosos y como seguramente ya has percibido son una suerte de transmisores de la luz quizá incluso sean una especie de emisarios de ese poder el príncipe pretendía que absorbiéramos todo el poder de este naru que nos alimentáramos de él hasta que no quedara más por absorber pero Alastor propuso otra alternativa él y yo reunimos a nuestros magos más talentosos y buscamos sin descanso una manera de subyugar a esa criatura para poder robarle su poder y doblegarla a nuestra voluntad tras muchos intentos y cuando ya casi habíamos abandonado toda esperanza logramos por fin nuestro objetivo así que ese naru obedece vuestras órdenes ¿no? sí y a través de él podemos hacer que la luz nos obedezca solo necesitamos un receptáculo un voluntario alguien que tenga grandes conocimientos sobre la luz pero que no esté constreñido por las restricciones y los escrúpulos morales que normalmente rigen su utilización Romad giró la cabeza hacia ella alguien capaz de utilizar ese poder para aniquilar a nuestros enemigos que se opongan a nosotros y enseñar a otros a hacer lo mismo las infinitas posibilidades que descubría esa propuesta lanzaron velozmente por su mente ¿qué mejor manera podría haber de vengar a Badelor Belovir y los demás que utilizar la luz que los había abandonado cuanto más la necesitaban para destruir a los enemigos ¿qué mejor arma se podría utilizar contra ese traidor de Darkan? además era un arma que podría utilizar como quisiera imaginó entonces a un ejército de soldados capaces de manipular la luz de manera que nadie había sido capaz de imaginar jamás sí afirmó Liadrin con decisión acepto tu oferta y si esto realmente funciona como dices estaré encantada de ayudarte Romath asintió dejó de estar cruzado de brazos e hizo un gesto la sacerdotisa volvió a tener esa turbulenta sensación de que tiraban de ella y solo un instante después se hallaba en el suelo de esa estancia junto a Stalor alzó la vista y pudo contemplar a esa gloriosa entidad con mayor claridad el corazón le dio un vuelco y se quedó sin respiración ante su deslumbrante resplandor se sintió de repente muy pequeña e insignificante pero eso está a punto de cambiar pensó arrodíllate y alza tu arma le ordenó Roma Liadrin se arrodilló y alzó su corcesca con ambas manos Stalor apoyó una mano sobre el hombro de la ex sacerdotisa y señaló con la otra a Mur Roma hizo lo mismo ambos cerraron los ojos y susurraron unas palabras extrañas en un idioma que no parecía haber sido hecho para hablar por mortales entonces todo sucedió a la vez el tiempo pareció detenerse el silencio reinó en la habitación y durante un breve segundo se sintió como si flotara en el vacío de improviso algo la golpeó en su época de suma sacerdotisa había invocado a la luz esta le había bañado con su fulgor le había envuelto con su calidez pero esta vez sentía algo totalmente distinto se sentía como si la estuvieran despedazando era como si hubiera caído un relámpago directamente sobre su alma por un instante se sintió como si la estuvieran volviendo del revés como si le estuvieran arrancando las entrañas entonces escuchó una música en su cabeza y fue consciente de que ese ser el naru intentaba comunicarse con ella Roma y Astalor volvieron a susurrar unas palabras y una vez más se sintió como si la golpeara un rayo y los tonos musicales que oía en su mente se transformaron en un ruido ensordecedor el chirrido que hace el metal al rozar contra el cristal ese caos sónico duró varios segundos y de repente Liadrin estuvo segura de que iba a estallar que su cabeza iba a reventar literalmente entonces ese estruendo cesó de inmediato sin embargo esa sensación de estar repleta de la energía de la luz permaneció ahora estaba dentro de ella pues se había unido de manera inestricable con su esencia y además se hallaba sometida a su voluntad podía sentir como recorría todo su cuerpo con un fuego voluble Liadrin se concentró se miró las manos y sonrió al comprobar que el aura de la luz las envolvía Roma y Astalor dejaron de agarrarla cada uno de un hombro el gran magíster extendió los brazos lo cual era un gesto repleto de grandiosidad y le brillaron los ojos de orgullo y ahora te voy a nombrar líder de nuestra nueva orden te nombro matriarca de los caballeros de sangre a partir de ahora serás la gran sacerdotisa guerrera de los sindorei levántate y recibe un merecido reconocimiento Lady Liadrin pedirle creek dirle abir 쿠 la dlornos asur El caldero del rock Venga, pues estamos ya aquí en el caldero del rock Y esta vez os volvemos a traer una canción de The Sharm Porque intervino en esta BlizzCon Online de 2021 En la parte que llaman del Community Showcase Que es como un show de los diferentes creadores de contenido de World of Warcraft Que hacen canciones y temas así un poquito más artísticos La canción se llama Afterlife Y canta resumidamente lo que ocurre en cada uno de los cortos animados De la serie, de capítulos cortos del más allá, básicamente Y está, bueno, es cortito la canción, son dos minutos y poco Pero que a mí me ha gustado, a mí me ha gustado mucho No te la paso todavía, Hanan Así que, bueno, pues la vas a escuchar de primeras O bueno, seguro que cuando salga el podcast Pues ya te la he pasado y la has podido Primera, la has podido escuchar Así que, bueno, pues os dejamos con la canción Y enseguida volvemos con la pregunta final Y con nuestra despedida Venga, disfrutad de ella One who cannot let go Broken from within Descending to the frozen stone For it far, 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 far Light from life to the house of earth Frost with clare no more Chosen, spoken, lead them to war That picks, or strengthens the soul Deep in the grove Lies an ancient vessel Slumber, dreaming As winter takes hold As the bells break One must forsake One must forsake And I've found it For the sake of the grove To all the good people who Are struggling through these times Keep on keeping on and help To keep our kind alive Anima is our stamina We give it to those in need Rest assured We will feel you're good If you always trust in me Bueno, vamos con la pregunta final Hanan Y ya después de esto nos despedimos Y en este caso, como estamos aquí en la taberna del fin del mundo A mí se me ha ocurrido una pregunta relacionada con nuestro emplazamiento Bueno, estamos ahora mismo, no estamos Pero hemos estado al principio del podcast ¿Qué personaje en la taberna del fin del mundo hace guiño a una conocida famosa? Estoy preguntando el nombre del personaje, ¿vale? No el nombre de la famosa Dejaré las opciones en Twitter, como siempre Para aquellos que queráis utilizar ese instrumento Esos nombres me los quiero ver yo Esos nombres me los quiero ver yo Así que, bueno, pues ya está Yo creo que con esto acabamos el podcast Que al final siempre queremos hacerlo de una hora y media o cosas así Pero no nos sale ni nos va a salir yo creo que de momento en la vida Según nuestro planteamiento lo que tenemos que hacer Yo creo que como va a ser muy largo la salida del 9.1 Como no va a haber mucho material Ahí sí yo creo que Ay, pues mira, podemos hacer Sí, podemos ir a tratar En mayo o junio a lo mejor ya ahí se queda en una hora y algo Puede ser A ver, a ver, a ver Bueno, pues yo no tengo nada más que decir Hanan Mucho gusto que hayáis decidido pasar este ratito con nosotros Y yo os espero en el próximo podcast Hanan Ya está, lo esperamos A ver lo que trae Ya no queda más Así que ya cogeremos ya Seguiremos la senda de lo que viene Sadula Lo que nos quedamos Y nada más Pasad buenas semanas Suerte con la cara en cámara Y por aquí seguiremos la semana que viene Intentando llegar a la hora y media No preocupes Llegar a la hora y media Y a continuar nuestro viaje por la Sadula Que lo hemos dejado ya aparcado por hoy Pero va Este es un contenido que se tenía que hacer hoy Y ya está No hay otra Prácticamente Así que nada Nos vemos Locked to the world Chao 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 Chao